Bienvenidos a Sonoromance. Hoy presentamos Su Otro Destino, narrado por Maris Bell. ¿El hombre perfecto para Fran? Trabajar como enfermera en la consulta del Dr. Xavier Giraud por las mañanas y cuidar a los hijos de este por las tardes parecía el plan perfecto para que Fran se alejara del terrible servicio de urgencias. Pero se enamoró de aquel hombre que tanto había sufrido y que no estaba preparado para corresponderla. También podría aceptar un empleo con un paciente rico de Giraud. Al fin y al cabo, todo indicaba que su relación con Xavier no la llevaría a ninguna parte. Sin embargo, sentía el impulso de quedarse y averiguarlo por sí misma. Señorita Williams, soy Xavier Giraud. Por lo que me dijo Jackie todavía puede estar interesada en trabajar para mí. Le digo aquella voz rica y melodiosa, aderezada con un encantador acento francés. A pesar del cansancio emocional que sentía, se despertó dentro de ella una agradable sensación que pensaba muerta. Sí, así es, respondió. Me gustaría que volviéramos a hablar. Lo siento si le parezco un poco indecisa, pero es que este tipo de trabajo es tan distinto a lo que he hecho con anterioridad, que quiero asegurarme bien antes de que se cree un compromiso por las dos partes. Lo entiendo perfectamente. El que le ofrezco es un trabajo extraño, una singular combinación de tareas. ¿Cuándo podría venir a verme? Preguntó él. ¿Está en Londres ahora mismo? No. Me he trasladado aquí definitivamente. Oh, eso esperaba. Necesitaba buscarse un lugar para vivir. No podría pasarse toda la vida durmiendo en el suelo de Jackie. ¿Y podría estar disponible pronto? Es que tengo problemas para que alguien me cuide a la niña. Y me estoy teniendo que tomar las tardes libres. No es justo para mis colegas. Hizo una pausa antes de añadir con cierta duda. Supongo que sabe que mi hija no puede hablar ni andar. ¿Se lo comentó Jackie? Sí, me lo mencionó. Jackie le había dado algunos detalles más sobre el accidente que la pequeña había sufrido. ¿Es un problema? No. Siempre y cuando no tenga que subirla y bajarla por las escaleras. Por supuesto que no. Ella sola sabe pasar de la silla de ruedas a la silla elevadora de la escalera. También puede meterse en la cama, bañarse y vestirse sin ayuda. Mire, ahora mismo estoy muy ocupado. ¿Por qué no se acerca por aquí al final de la consulta y charlamos? Esto sería en torno a las 11. Así podré presentarla a los demás y enseñarle esto. Si consigo que alguien se ocupe de mis visitas a domicilio, puedo llevarla a casa. No podrá conocer a los niños porque están en el colegio, pero será un modo de empezar. Antes de responder, Fran se preguntó hasta qué punto sería inteligente por su parte trabajar con un viudo y dos niños huérfanos, de los cuales una había sufrido terribles heridas no solo físicas, sino también psicológicas. Luego analizó que trabajar como enfermera en una consulta sería el tipo de vida tranquila que andaba buscando para alejarse de urgencias. Además, necesitaba de inmediato un lugar donde vivir. Estaré allí a las 11. Maravilloso, nos vemos luego, señorita Williams. Nada más colgar, Fran se dijo que no podría ser tan malo cuidar del doctor y de sus hijos y poner alguna que otra inyección en la consulta. Salió desde la pequeña oficina donde estaba el teléfono a recepción para decirle a Jackie que iba a tener una segunda entrevista con Xavier Giraud. Pero no tuvo oportunidad porque la mujer ya no estaba sola. Había junto a ella un hombre. El recién llegado la miró y su sonrisa se expandió en un gesto de reconocimiento. Pero sí es la eficiente enfermera Williams, dijo él con cierta sorna. Y aquí tenemos al accidentado señor Nicholson. Me alegro de ver que está usted vivo. ¿Se conocen? Preguntó algo desconcertada a Jackie. Josh Nicholson soltó una leve carcajada. Sí, un poco. Tuvimos un breve encuentro tiempo atrás. ¿Cómo está su torso? Le preguntó Fran. El torso muy bien. El problema es el resto del cuerpo, que está algo adolorido. Por eso vengo, necesito una enfermera. Jackie miró a su amiga y Fran dedujo que tenía un empeño especial en que aceptara aquel trabajo. Pero ella no estaba dispuesta. Aquel hombre era demasiado atractivo y sensual, y no quería complicarse la vida. Por muchas reservas que tuviera al aceptar el trabajo del Dr. Girao, no eran nada comparadas con las que tenía respecto a aquel hombre. Tengo una entrevista a las 11 con el Dr. Girao. ¿Y tienes otra ahora? Respondió Jackie. Fran observó una vez más al candidato, y llegó a la misma conclusión a la que ya había llegado. Tenía los ojos morados, una escayola en el brazo y la pierna abarrotada de tornillos de sujeción. Le hizo una serie de preguntas y no le gustaron las respuestas. Había tenido un accidente días antes, del que algo había sabido por los periódicos. La extensa lista de males que le había provocado parecía interminable. Pero él había decidido dejar el hospital e irse a casa en contra de las indicaciones de todos los médicos. Fran consideró el trabajo demasiado próximo a lo que había estado viviendo en urgencias. Miró a Jackie con una sonrisa algo desesperada. ¿Podemos hablar en privado? Sí, claro. Espere un momento aquí, señor Nicholson. Por supuesto. Solo espero que no me dejen a merced de mi madre. Y que el veredicto me sea favorable. Las dos mujeres se encaminaron hacia la oficina. Y Jackie cerró la puerta. Apoyándose teatralmente en ella, llevándose la mano al pecho. Es tan guapo. No me lo puedo creer que no lo conozcas. Vas a aceptar el trabajo, ¿verdad? No seas tonta. Fran agitó la cabeza dubitativa. No sé. Tengo una entrevista con el Dr. Girau a las 11. Preferiría ver lo que me ofrece además. No lo conozco bien. Solo nos hemos visto una vez. Lo atendía en urgencias hace unas semanas. Tenía un corte en el pecho. Pero supongo que sabes quién es. Es muy famoso. Me comentaron algo en el trabajo, pero nunca había oído hablar de él. Según parece, tiene dinero. ¿Dinero? Es inmensamente rico. Pero, ¿qué me dices del trabajo? Necesita a alguien que lo cuide. Si mis informaciones son ciertas, tuvo un accidente a las A12. Me han contado que se le cruzó un caballo por la carretera en mitad de la noche. Tuvo suerte de salir con vida. Tienes que aceptar. Es la ocasión de tu vida. Creo que no, Jackie. El tipo de accidente que ha tenido no haría sino traerme recuerdos de lo que acabo de dejar. He visto morir a demasiados hombres jóvenes como él. Josh Nicholson no va a morir. En cualquier caso, no quiero. Prefiero ir a ver al Dr. Girao. Estoy segura de que encontrarás un montón de enfermeras ansiosas por atenderlo. Jackie se rió. De no ser porque acabo de conocer a David, creo que yo misma iría a cuidarlo. Además, el Dr. Girao también es encantador. No es tan rico y tiene una vida problemática, pero es un hombre estupendo. Los pacientes lo adoran. ¿Incluso los hombres? No hace falta que me respondas. Bueno, me voy a ir. Aunque sea un poco pronto, prefiero llegar con tiempo y buscar tranquilamente un lugar para aparcar. Salió por la puerta trasera en dirección a su pequeño coche. Y solo minutos después ya estaba en la carretera. El tráfico resultó más denso de lo que esperaba. Y el aparcamiento de la consulta estaba prácticamente lleno. Por suerte, encontró un diminuto espacio y agradeció que su vehículo fuera tan pequeño. Su tamaño le había facilitado la vida en más de una ocasión. Se encaminó a la consulta y llamó a la puerta. Una agradable mujer de unos 30 años abrió con una sonrisa. Tenía una pequeña placa en la camisa que le indicaba su nombre. Sue Faulkner, recepcionista. Fran respondió con otra sonrisa. Hola, soy Fran Williams. Tengo una entrevista con el Dr. Girao. Todavía está con sus pacientes. Le gusta dedicarle el tiempo que necesitan. Esto hace que siempre tenga demasiados. Porque todo el mundo quiere que lo atienda a él. Pero mientras, podrá conocernos a los demás. Según tengo entendido, vino también el viernes. Sí, así es. Pero no la vi a usted. No vengo a los viernes. Angie, la enfermera que trabaja a tiempo completo, está aquí. Ella podrá enseñarle el lugar. La mujer la llevó al interior de la consulta, donde se desarrollaba una actividad frenética. Angie salió a su encuentro. Hola de nuevo, le dijo. Y se volvió hacia los demás. Chicos, presento a Fran Williams, quien espero pase a formar parte de nuestro equipo. No hay nada seguro aún, dijo Fran. Al menos no ha salido corriendo, nada más entrar. Hemos ganado algo con respecto a las demás aspirantes. Vente a ver la consulta en la que trabajarías. Y luego nos tomaremos un café. Supongo que Xavier tardará un poco aún. Seguió Angie a través de la sala de espera. Mientras se preguntaba a qué se habría referido con eso de que las demás aspirantes habían salido corriendo. ¿Habría algún componente desconocido en aquel lugar que pudiera resultar problemático? ¿Por qué resulta tan difícil encontrar a alguien para este puesto? Cuando hay niños a los que cuidar, siempre resulta conflictivo. La mayoría de la gente o los odia o tiene los hoyos propios y debe ocuparse de ellos después del colegio. De modo que las horas no encajan. La mayoría de las aspirantes buscan un trabajo a tiempo parcial o se echan para atrás cuando saben que hay una niña discapacitada. Y casi nadie está dispuesto a vivir en la casa sin que sea por algún motivo extraño. Fran se encogió de hombros y se preguntó si carecer de hogar sería un motivo extraño. A mí me viene bien porque me acabo de trasladar a la ciudad y no tengo apartamento. Al menos temporalmente. La otra mujer inclinó la cabeza hacia un lado y miró fijamente a Fran. Pero este es un trabajo fijo. Lo sé. Sin embargo, el doctor me dijo que podría arreglárselas con alguien que cubriera el puesto temporalmente. Angie suspiró y asintió. La verdad es que se hubiera intentado llevarlo todo él solo. Pero se está volviendo loco. Aquí tenemos más trabajo del que podemos atender. ¿En qué trabajabas antes, Fran? ¿Has trabajado en una consulta? No. Atendí a urgencias en un hospital. Vaya, pues este puesto te va a resultar francamente aburrido entonces. Lo dudo. Creo que ya he tenido toda la emoción que necesitaba en mi vida. ¿Necesitaría alguna formación específica para este tipo de trabajo? Sí, pero puedo ir dándotela sobre la marcha. Estoy siempre aquí por las mañanas, así que podré ayudarte siempre que lo necesites. Entraron a la consulta. Pues bien, este es el lugar. Nada espectacular. Supongo que es muy distinto a donde trabajabas antes. ¿Estabas en Ipswich? No, en Londres. Cuéntame qué equipo utilizan. Durante un largo rato, charlaron sobre la tecnología más avanzada que poseían, y Angie le enseñó algunos aparatos. Cuando la puerta se abrió, Fran se volvió instintivamente a mirar de quién se trataba. El corazón se le aceleró inexplicablemente al ver al Dr. Giraud. ¿Sabir? Le estaba enseñando a Fran la consulta, dijo Angie. Pero Fran apenas sí podía prestarle atención a lo que la mujer decía, pues, había quedado absorta mirando aquellos ojos grises que parecían estar buscando algo en lo más profundo de su alma. Él sonrió, y Fran pensó que jamás había visto una expresión más amable. Señorita Williams, siento haberla hecho esperar. Ha sido un día agitado. Bueno, la verdad es que todos los días aquí son agitados. Me alegro de volver a verla. Tenía una voz rica, melodiosa y embriagadora. Era alto, con el pelo oscuro y una recia mandíbula. Tenía uno de esos rostros atractivamente masculinos, cargados de carácter. Yo también me alegro de verlo. Le dijo estrechándole la mano. Al tocarlo, sintió un inexplicable cosquilleo. Vamos a mi consulta y charlaremos un rato en privado. ¿Le han ofrecido café? Estaba a punto de hacerlo, dijo Angie. ¿Te importaría preparar dos? Es que tengo solo unos minutos. Tengo que hacer una visita que no creo que sea muy urgente. Pero, por si acaso, no me quiero retrasar. Sin problemas. Fran lo siguió por el pasillo hasta su moderna y bien equipada consulta. Notó que había fotos en las paredes que no había visto antes. Debía de ser su familia. Un niño y una niña. Y una mujer pequeña, pero muy elegante. Fran jamás podría ser así. ¿Y qué? ¿Acaso trataba de competir con ella? Antes de empezar a hablar, el teléfono sonó. Xavier Girau se disculpó. Por la conversación, Fran dedujo que el paciente al que había de visitar estaba empeorando. Xavier miró el reloj. De acuerdo, voy para allá ahora mismo. Lo siento, pero parece que tengo que salir a toda prisa. No se preocupe. Lo comprendo perfectamente. ¿Por qué no me deja acompañarlo? Así podremos hablar en el coche. Xavier sonrió aliviado. ¿Sería eso posible? Por supuesto. No puede hacer esperar a su paciente. Acababan de levantarse de la silla cuando Angie apareció con el café. Lo siento, pero tengo que irme, Angie. Me llevo a Fran conmigo. No se preocupe. ¿Alguien se los tomará? Igual que urgencias. Siempre que uno creía tener un minuto libre, algo pasaba. Salieron en dirección al coche y pronto estuvieron en marcha. Lamento lo del café. No se preocupe. Estoy acostumbrada a este tipo de cosas. En urgencias es siempre así. ¿Allí es donde trabajaba antes? Sí. ¿Podría ser más específica? Trabajé en la unidad de traumatología durante dos años. ¿Y luego? Lo he dejado hace tan solo diez días. Pensar en ello todavía le provocaba sentimientos dolorosos. Era como una herida aún sin cicatrizar. Habría deseado que Jirao no ahondara en el tema, pero sabía que la entrevista de trabajo era precisamente para conocer a la candidata y que no se libraría del interrogatorio. Me resulta extraño que lo dejara sin otro trabajo a la vista. ¿Fue una decisión repentina? Sí, lo fue. Hizo una pausa y continuó. ¿Puedo preguntar la causa? Todo ocurrió en un día. De pronto no pude más. Me quedé paralizada. Estuve a punto de sufrir una crisis nerviosa. Me di cuenta de que ya no podía continuar. Tuve que tomar la decisión de parar. Él asintió. Lo siento. Sé que es un trabajo muy duro. Esas crisis nos pueden dar a todos en esta profesión. Pero sobre todo ocurre trabajando en urgencias. A veces es más de lo que se puede soportar. Demasiada sangre. Demasiadas pérdidas humanas. Y una terrible sensación de impotencia. Tuvimos una serie de accidentes multitudinarios. Uno detrás del otro. Se nos morían los pacientes sin que pudiéramos hacer nada. Y llegó un momento en que ya no pude soportarlo más. ¿Qué ocurrió entonces? Mi jefe me mandó a casa. Y me recomendó que me tomara las vacaciones que me quedaban. Y que cuando me sintiera mejor regresara. De eso hace tan solo 10 días. Pero pensar en volver allí se me hace cada vez más difícil. Sinceramente dudo que vaya a ser capaz de reincorporarme jamás. En este momento me siento perdida. Pensé que sabía lo que estaba haciendo con mi vida. Y resulta que... De repente me he quedado sin nada. Sé a qué se refiere. Resulta muy duro creer que está todo encausado. Y encontrarse con que el destino le da la vuelta a tu vida. Fran se sintió repentinamente estúpida. Por haberse dejado llevar por la desesperación delante de un hombre. Cuyos problemas superaban con creces a los suyos. Lo siento. No era mi intención contarle mis problemas. Sé que lo que me ha sucedido no es nada comparado con lo que le ha pasado a usted. Y a sus niños. Tranquilícese. He sido yo el que la ha interrogado. Detuvo el coche ante una casa. Y juntos se bajaron. La puerta principal se abrió. Antes de que llegaran a ella una mujer mayor, salió a su encuentro. Agitando las manos con preocupación. Oh, Dr. Girao. Cada vez está peor. Venga a verlo, por favor. Fran lo siguió a los dos a una habitación. En cuya cama yacía un hombre mayor. Por favor, tenía la piel grisácea y todos los síntomas de una hemorragia interna. No, por favor. Suplico Fran para sí. A que el primer paciente que tenga que atender no muera desangrado. Señor Donaldson, cuéntame todo en detalle qué es lo que se siente. Le dijo el Dr. Girao mientras checaba su presión arterial y lo miraba sin perder detalle. El hombre le indicó que le dolía la boca del estómago. ¿Y las deposiciones? Son negras. Leía en algún sitio que eso era sangre. Dijo el hombre. Podría hacerlo. Respondió el Dr. Fran, ¿podrías ayudarme? Ella sintió sin dudar. Después de darle una serie de instrucciones, le rogó que llamara a la ambulancia. Lo que ella hizo sin dilación. Ya está en camino. Anunció en cuanto finalizó la llamada. El Dr. Girao les explicó al paciente y a su mujer qué era lo que sucedía y qué se disponía a hacer. Señora Donaldson, ahora, si no le importa, debería prepararle la maleta a su marido, para que la ambulancia no tenga que esperar. Por supuesto. La mujer se puso manos a la obra, mientras Fran y el doctor volvían a checar la presión arterial del enfermo. Ha descendido ligeramente, pero en muy poco tiempo. Dijo él. Creo que está perdiendo mucha sangre. Llamaré a la ambulancia para pedirles que se apresuren. Cinco minutos después, la ambulancia llegó y el señor Donaldson y su esposa fueron trasladados al hospital, dejando a Fran y a Xavier en la puerta, observando en silencio cómo se alejaban. No había nada que pudieran decir. Lo que iba a ocurrir era demasiado claro para ambos. Fran notó que las piernas empezaban a temblarle, y dio gracias de que él no pudiera darse cuenta. Pero una vez en el coche, Xavier la miró con una sonrisa cómplice. Demasiado duro para usted en estos momentos, ¿verdad? Ella sintió. Pensé que este trabajo sería más fácil. En circunstancias normales lo es. Usted no tendría por qué haber estado aquí. Aunque me alegro de que estuviera. Ha sido tremendamente eficiente. Muchas gracias por su ayuda. Aquellas palabras la reconfortaron. No había hecho nada que no hubiera hecho un millón de veces antes, pero haberse ganado su aprobación valía mucho para ella. Fran apartó de su pensamiento al señor Donaldson y se acomodó en el asiento del coche. ¿A dónde vamos ahora? A mi casa. Allí podremos tomarnos un café tranquilamente. También podré enseñarle la habitación en la que se quedará ahí. Con un poco de suerte, hasta tengamos tiempo de comer algo. Eso suena muy bien. Después, si todavía sigue dispuesta a seguir adelante, le presentaré a los niños. Capítulo 2 La casa resultó ser preciosa y estaba situada en uno de los mejores barrios de la ciudad. Era el estilo georgiano, en ladrillo, blanco y grisáceo. De una cosa no cabía duda. A pesar de no ser una mansión, era el tipo de casa que no se comparaba con el salario de un médico. Él abrió la puerta y accedieron a un recibidor con suelo de cerámica blanca. Las puertas eran anchas y las habitaciones lo suficientemente amplias como para poder manipular una silla de ruedas con facilidad. Mientras lo seguía sintió un poco de envidia. Siempre había deseado tener una casa así. ¡Qué hombre tan afortunado! Pero al ver un retrato de su esposa apoyado en la esquina de un armario de la cocina, la envidia fue sustituida por pena y compasión. Dos grandes labradores se aproximaron a Xavier y este los acarició. ¿Le molestan los perros? No hay problema. Crecí entre perros labradores. A ver, vengan aquí. Los dos se aproximaron y comenzaron a lamerla mientras se agitaban las colas con entusiasmo. La más delgada es Kate. La otra es Marta, su madre. Cuando se canse de ellas, basta con que les diga que se tumben. ¿Qué le parece si pongo la tetera? Es lo mejor que he oído en horas. Daría cualquier cosa por una taza de té. Dejaré fuera a los perros y le enseñaré el apartamento mientras el agua se calienta. Se encaminaron hacia el recibidor de la puerta trasera y desde allí subieron a unas escaleras que llevaba a otra puerta. Al abrirla, descubrió un pequeño salón cuya ventana daba al jardín y un dormitorio con cama de matrimonio. Fran miró de un lado a otro, gratamente sorprendida. Es precioso. Hay un baño ahí y tiene una pequeña cocina, así que puede ser totalmente independiente. Esta puerta conduce al resto de la casa. Pasaron al descansillo de la escalera, en el que había una silla de ruedas. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas y Fran pudo ver el interior. Una estaba inmaculada, la segunda razonablemente ordenada, pero la tercera era un absoluto caos. Esta es la habitación de Nick, la otra es la de Chrissy. Me gustaría verla con más detenimiento. El dormitorio estaba lleno de cuadros de caballos y de los chicos de un grupo de música, de adolescentes, en boga en aquel momento. Fran se preguntó cómo sería realmente Chrissy. ¿Le importaría darme detalles sobre ella? Es complicada. Está en una silla de ruedas y no puede hablar, pero no se encuentra ningún motivo físico que provoque todo eso. Le han hecho un millón de pruebas y no detectan nada. Cuando está dormida, se mueve y habla, pero cuando está despierta, no se comunica. Tiene un pequeño ordenador de mano que utiliza para las cosas básicas, pero normalmente ni se molesta. Y no es porque no pueda, en el colegio va muy bien. Es extraño. ¿Sufrió graves daños en el accidente? No. Nick se rompió un brazo y su madre murió instantáneamente, pero Chrissy resultó ilesa. Le han visto terapeutas y psicoterapeutas, pero nadie encuentra nada. Sin embargo, está encerrada dentro de sí y no puedo sacarla, aún siendo médico. Fran notó la genuina desesperación de aquel hombre. Estiró la mano para tocarlo, pero no lo hizo. No podía hacer ni decir nada que lo ayudara a sentirse mejor. O quizás sí. Si esto lo ha hecho para asustarme, no lo ha conseguido. Xavier se volvió hacia ella con una mirada cargada de esperanza. Bueno, aún no los ha conocido a ellos. La verdad es que estoy un poco desesperado. ¿Me sobrepasan tanto la situación como el exceso de responsabilidad? Supongo que no será posible que acepte empezar inmediatamente, aunque solo sea temporal. Yo estoy más que contento con su formación, preparación y experiencia. Así que por mi parte, es usted la candidata ideal. Me gustaría que considerara quedarse una semana de prueba y ver cómo resulta. ¿Querría darnos a los niños y a mí una oportunidad? Me parece bien. Gracias. Y ahora que ya está todo acordado, ¿qué tal si nos tomamos una taza de té? Para contribuir a sus males con uno de mi propia cosecha, voy a preparar algo de comer. Regresaron a la consulta después de la comida, y Angie se encargó de que Fran se familiarizase aún más con el lugar. A las tres y media, Xavier fue en su busca. Voy a recoger a los niños. Estaría bien si viniera conmigo para ver dónde está el colegio, antes de que tenga que ir a buscarlos usted. Buena idea. Se dirigieron hacia el aparcamiento, y nada más montarse en el coche, Fran reparó que faltaba uno de los asientos, presumiblemente para poder transportar la silla de ruedas. De pronto, tomó conciencia de la proposición de la obligación que estaba contrayendo y sintió miedo. No sabía nada sobre adolescentes, más allá de haber tenido 13 años y un hermano más pequeño. Pero la situación de Chrissy era muy distinta a la de cualquier otra niña. He llamado al hospital. Le comentó al doctor mientras conducía. Me han informado que Bernal Donatson ha conseguido salir bien del quirófano. Tenía una úlcera sangrante que le había perforado el duodeno. Me alegro de que esté bien. La verdad es que me parecen una pareja encantadora. Lo son realmente. Devotos al uno con el otro. Espero que todo les vaya bien. Bien, ya estamos en el colegio. Es necesario pasar por esta puerta, no por la que está más abajo. Es el único modo de acercarse lo suficiente. Xavier aparcó el coche y se quedaron esperando. Los niños salían del edificio corriendo y riéndose en dirección a los autocares o a los coches de sus padres. Cuando la masa de alumnos se disolvió, Fran vio salir a una niña delgada con una media melena rubia y una triste expresión de decepción en el rostro. Detrás de ella iba un sonriente muchacho que era una copia exacta de Xavier. Solo que con el pelo revuelto, llevaba la camisa por fuera del pantalón y la corbata de medio lado, pero tenía una jovial y alegre expresión que contrastaba con la de su hermana. Empujaba la silla en dirección al coche. Xavier y Fran se bajaron del vehículo. Mientras él iba a recibirlos, ella se quedó a un lado junto al coche. El doctor besó al niño y luego a la niña, pero esta no respondió. Se mantuvo inmóvil, sin algún gesto que denotara emoción alguna. Fran sintió cierto temor y las dudas volvieron a asolarla. Dale tiempo, se dijo, pero la mirada de la pequeña se fijó directamente en sus ojos y la debilitó aún más. —Diños, esta es la señorita William. Va a quedarse algún tiempo en casa para ayudarme a cuidar de ustedes. —¿Sabe cocinar? —le preguntó directamente Nick. —¿Algunas cosas? ¿Qué te gusta? —La pizza. A Chrissy le gustan los espaguetis. Fran asintió y miró a la niña. —Creo que podría arreglármelas para hacer lo que me pidan. Chrissy apartó la mirada en un gesto de desprecio. Incluso sin palabras, era capaz de comunicar sus sentimientos. Sin duda, en aquel instante no era precisamente amigable. —Lo único malo es que es vegetariana. No come carne. Añadió Nick. Seguro que la señorita Williams sabe perfectamente lo que es ser vegetariano. —Fran, esta puerta tiene una pequeña rampa para que pueda subir la silla. Le dijo abriendo la puerta del coche. Él le mostró cómo funcionaba y lo fácil que era meter a Chrissy en el coche. No obstante, Fran decidió que practicaría antes con la silla vacía. No quería complicar las cosas aún más. Mientras tanto, Nick no paraba de hablar amigablemente sobre un gol que había metido jugando al fútbol. Xavier le lanzó a Fran una mirada contradictoria, en la que por un lado le pedía disculpas por la desbordante energía de su hijo, y por la otra se mostraba orgulloso de que fuera un muchacho sano y normal. Chrissy, por el contrario, resultaba tremendamente inquietante con aquel profundo silencio. Fran no sabía cómo iba a poder comunicarse con ella. El ordenador de mano tendría sus limitaciones. Antes que nada, observaría a Xavier para ver cómo se las arreglaba. También le haría las preguntas necesarias una vez que los niños se hubieran ido a la cama. Sabía que Chrissy era más que capaz de comunicar sus sentimientos. Pero eran sus necesidades las que ella temía no comprender. Estaría una semana a prueba, y no quería cometer errores. Lo único que necesitaba era perder otro trabajo. Xavier no podía creerse que al final hubiera encontrado a alguien tan bien preparado y dispuesto a trabajar para él. Jamás habría podido confiarle a un aficionado la tarea de cuidar a Chrissy. Sí, sabía que una enfermera de la experiencia de Fran estaría alerta y notaría cambio o mejora. No confiaba en que sucediera un milagro después de tanto tiempo. Pero no saber qué era exactamente lo que provocaba el mal de su hija lo mantenía siempre alerta, como si esperara que de un momento a otro fuera a desvelarse el misterio. Fran era, sin duda, un regalo del cielo. Se dirigió hacia su estudio, se sentó en su sillón, ante el escritorio, y reclinó la cabeza sobre el respaldo. Tenía una serie de llamadas que hacer y unos cuantos papeles que organizar, pero lo que más deseaba era tener unos minutos para sí mismo. Los niños ya estaban en la cama, y Fran había subido a su dormitorio a deshacer las maletas. Cerró los ojos y se le apareció su rostro, aquellos bonitos ojos grises, sus labios de un suave tono carmesí, y esa hermosa piel de alabastro cuyas mejillas se tintaban ligeramente. Siempre la había visto con el pelo recogido y sujeto atrás. En más de una ocasión, a lo largo del día, había sentido deseos de soltar su cabello y dejar que cayera como una cascada sobre sus hombros. Le habría gustado poder acariciar su pelo, incluso su cuerpo, saber a qué sabía su boca o cómo era el tacto de su piel, pero jamás lo sabría. Era una empleada, un miembro de su equipo y un apoyo importante en su casa. Eso era lo más importante, así que tendría que sobreponerse a sus deseos sexuales, tal y como había hecho desde la muerte de Sara. Con un suspiro se levantó y se encaminó a la cocina. Una vez allí se sirvió una copa de vino, con la esperanza de que lo reconfortara un poco. Pero, de pronto apareció Fran, con el pelo suelto, vestida con unos simples vaqueros y un jersey ajustado que dejaba adivinar sus pechos. ¡Oh cielos! Iba a tener que vivir con aquella mujer, trabajar con ella, compartir casi cada minuto y detalle de su vida. Iba a resultarle más difícil de lo que había creído. Dejó la copa con sumo cuidado y la miró a los ojos. ¿Quieres un poco de vino? Sí, gracias. Además quería hablar con usted un rato sobre los niños, en particular de Chrissy. También querría que me diera una lección sobre cómo bajar la rampa y subir la silla al coche. Por supuesto. Vamos ahora antes de que haga más frío. Una vez que hubo practicado varias veces con la silla de rueda, volvieron al interior de la casa. Él le sirvió la copa que le había prometido y tomó la suya. Vámonos al estudio. Estaremos más cómodos y no habrá peligro de que nos oigan los niños. Ella sintió y lo siguió. El despacho era una habitación agradable, llena de libros con una amplia ventana desde la que se veía el río. No sabe lo agradecido que estoy de que haya aceptado este puesto. Estaba al borde de la desesperación porque hay más pacientes de los que puedo atender normalmente y se me acumulan al ser capaz de atenderlos por la tarde. La única opción que me quedaba era hacer que los niños fueran en taxi desde el colegio hasta la clínica y me esperaran en la consulta durante el tiempo que fuera necesario. ¿Se imagina a Nick sentado durante más de cinco minutos? Creo que el personal de la consulta habría acabado asesinándolo antes de que acabara la semana. Fran había podido ver en una sola tarde que Xavier tenía razón. Nick era tremendamente inquieto. Necesitaría saber cómo funciona ese ordenador que lleva la niña en la mano. Como ha visto, le cabe en la mano y le sirve para comunicarse sin tener que escribir. También puede elaborar pequeñas cartas que se imprimen en la pantalla. Es cómodo y práctico y resulta muy sofisticado, lo cual le da cierto estatus de cara a los demás niños. Algo muy impresionante, dadas sus circunstancias. Fran asintió. Sí, lo entiendo. Siento traer de vuelta este tema, pero ¿realmente no tiene ni idea de qué pudo ocurrir en el accidente que la dejara sin hablar? No, ni idea. Y sinceramente tampoco lo he podido discutir con ella. La sola mención del tema la altera de tal modo que simplemente lo evitamos. Las opiniones están divididas respecto a la eficiencia de hablar con pacientes que sufren algún desorden psicológico postraumático. Ni siquiera se sabe si eso es lo que le ocurre a Crisie. Yo tengo mis dudas respecto a que un adolescente saludable pueda llegar a confinarse en una silla de ruedas sin tener ningún tipo de impedimento físico. ¿Qué piensan los expertos? Ellos no logran ponerse de acuerdo. Durante el tiempo que estuvo sometida a tratamiento, algunos abogaban por ejercer cierta presión sobre ella, mientras otros decían que eso era peligroso y que los recuerdos aflorarían solo cuando ella estuviera preparada. ¿Qué se hace en una situación así? ¿Qué hizo usted? Nada excesivamente útil. La terapia agravó su introversión, así que la aparté de todo eso y decidí que lo mejor sería arreglárnoslas como pudiéramos. Nos hemos centrado en mantener su cuerpo activo. Va al fisioterapeuta dos veces por semana y a nadar en un lugar especializado por las tardes. Yo la ayudo con sus ejercicios de resistencia. Solo espero que si tiene que recuperar la movilidad, lo haga antes de que el daño que la pasividad está haciendo a su cuerpo sea irreversible. Tenía que estar agotado de tanto trabajo. Su mirada era oscura. Tenía muchas preocupaciones. Si la presencia de Fran allí servía para aliviarlo un poco, se daba por satisfecha. ¿Puedo preguntarte algo? Fran lo miró y se dejó perder en aquella adorable mirada. Por supuesto. Si vivía en Londres, ¿por qué se ha venido a buscar trabajo aquí cuando no tiene ni siquiera una casa? Después de dejar mi trabajo, regresé a mi casa desmoralizada y abatida. Había quedado con mi novio con quien me pensaba desahogar. Solo que al llegar, me lo encontré en la cama con mi compañera de piso. Él maldijo entre dientes. Hice las malitas. Metí todas mis cosas en el coche y me marché de allí. No sabía dónde ir porque mis padres viven en Devon. Así que me encaminé hacia aquí, a casa de Jackie. No está mal que en tan poco tiempo haya recibido una oferta de trabajo entonces. Una, ¿no? Dos. Esta mañana Josh Nicholson trató de convencerme de que trabajara para él. ¿Josh Nicholson? Pero si debería estar en el hospital. Hace pocos días sufrió un accidente del que ha salido vivo de milagro. Lo sé, lo he visto. ¿Usted lo conoce? Es un personaje famoso, pero aparte de eso es paciente mío. Aunque a decir verdad, antes del accidente no iba a la consulta con frecuencia, solo para vacunarse cuando se iba de viaje. Pues me temo que eso ha cambiado. Prepárese para que cualquier día lo llame con una urgencia. Él la sintió con una sonrisa y volvió a fijar sus ojos en ella. Así que su vida ha sido un tanto azarosa en los últimos días. ¿Y lo de su novio iba en serio con él? Fran pensó en Dan, superficial, frívolo, incapaz de comprometerse, y negó la cabeza. Podría haber llegado a hacerlo, pero no lo era aún. No creo que él tuviera lo necesario para llegar a mantener una relación seria. Y yo no sirvo para diversiones esporádicas. Así que aquí estoy. Libre y muerta de miedo. No tienen nada que temer. Ya ha conseguido una casa y un trabajo. ¿Por cuánto tiempo los conserve depende solo de usted? Ella sintió, y de repente, sus ojos amenazaban con llenarse de lágrimas. Apartó la mirada tratando de evitar que él se diera cuenta. Gracias. Gracias por todo. De nada. ¿Un poco más de vino? Creo que sí. Supongo que las dos copas no me harán ningún mal. Claro que no. Respondió él, y se encaminó a la cocina a por más vino con los dos perros labradores siguiéndolo de cerca. Fran sintió de nuevo que las lágrimas asomaban inoportunamente. No oyó a Xavier llegar, pero notó su presencia cuando los cojines se hundieron junto a ella. Fran murmuró él, la abrazó y la acunó lentamente. Lo siento. Debe de pensar que soy una completa idiota. No pienso que seas una idiota. Dijo él pasándole un pañuelo de papel. Le he destrozado la camisa. Dijo ella desconcertada, pero él se limitó a sonreír. Xavier le pasó la copa de vino, y ella dio un reconfortante trago. Gracias. Casi siempre lo mejor es desahogarse. Ha pasado por muchas cosas últimamente, y necesita llorarlas. Ahora tómese ese vino y dígame que quiere cenar. No puedo permitir que se muera de hambre. Cualquier cosa me vale. Veré qué puedo hacer. Normalmente paso por el supermercado de camino a casa, o hago una gran compra al fin de semana con los niños, lo que resulta una auténtica pesadilla. Podría hacerlo yo de ahora en adelante. Si quiere. Ella sintió. Tengo tiempo entre el final de mis horas de consulta y el momento de recoger a los niños. Así que no hay problema. ¿Suele usted venir a comer todos los días? Ella sintió. Generalmente sí. Me permite relajarme un poco y despejar mi mente. Pero no tendrá que hacerme la comida, no se preocupe. Me gusta prepararme algo yo mismo. Procuraré que siempre tenga comida en la nevera. Pero aparte de ir a la compra, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer con los niños? Me gustaría que me lo dejara por escrito, para tener la certeza de que se espera de mí y que sus hijos no puedan manejarme a su antojo. Él soltó una leve carcajada. Conoce bien a los niños. Más bien recuerdo mi infancia. Una nueva cuidadora siempre era una oportunidad para reírse un rato. Supongo que sus hijos no son diferentes. Él sonrió. No, no lo son. Ni siquiera Chrissy. Puede parecer impasible, pero en realidad es tan traviesa como Nick. En ciertas cosas se comporta como cualquier otra niña de su edad. No deje que la engañe. A la mañana siguiente, tras un agitado comienzo lleno de zapatos perdidos y libros extraviados, lograron llegar a la escuela con solo un minuto de retraso. Un auténtico milagro si se tenía en cuenta que, además de la labor de encauzar a los niños, Francia había tenido que enfrentar a la hazaña de conducir un enorme monovolumen. No sabía cómo había llegado el doctor a la consulta y se preguntó si tal vez habría necesitado su utilitario. Concluyó que él habría solucionado el problema de algún modo, pues necesitaba un médico de locomoción para hacer las visitas. Al llegar a la consulta, encontró la respuesta a sus dudas. Un deportivo plateado que estaba aparcado en la puerta, así que tenía otro coche que era, además, la antítesis del gigante familiar en el que llevaba la silla de Chrissy. Interesante. Introy se disculpó por su tardanza y recogió las notas con los pacientes que debía atender. Se metió en su consulta, inspiró profundamente y tocó el botón para que pasara el primer paciente. Capítulo 3 ¿Qué tal su primer día en la clínica? Fran hizo una mueca. Bueno, aparte de haber llegado tarde, creo que no demasiado mal. Xavier frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? ¿Se perdió? Yo no. Pero todos los objetos necesarios antes de salir, sí. Las mochilas, los libros, los zapatos. Supongo que fue mi culpa. No los desperté con tiempo suficiente, sin darme cuenta de que no eran adultos. No volverá a pasar. En cualquier caso, solo llegamos un minuto tarde. ¿Un minuto? Para mí eso no es llegar tarde. Yo siempre llego con mucho más retraso. Ha sido toda una conquista por su parte. Yo he tenido un comienzo de día estupendo. No puede imaginarse lo feliz que me sentía de no tener que correr, ni preocuparme porque llegaba tarde, sin que me entrara el pánico por los problemas de tráfico. Me alegro. Para eso estoy aquí. Lo que me queda por conseguir es llegar a la consulta a tiempo. Él se rió. Yo no me preocuparía en exceso por eso. Pronto controlará a los niños sin problema y conseguirá que sigan una rutina. ¿Ha comido ya? No, pero pensaba ir a la compra ahora. Él abrió la nevera, buscando inspiración. Podríamos comernos un sándwich de queso y luego ir a la compra juntos. ¿Me parece bien? Yo haré el café. Yo prefiero té. Ya me he tomado tres tazas de café esta mañana y si me tomo otra voy a empezar a dar botes. Y la verdad, trato de evitar andar saltando por ahí. Pone nerviosos a los pacientes. Frank sonrió y se puso manos a la obra con la tetera mientras él preparaba la comida. Estuvieron trabajando a tan corta distancia el uno del otro que Frank no podía ignorar su masculina presencia. Observó sus manos con el rabillo del ojo y notó la destreza de sus movimientos. Se notó que era un padre entrenado en el arte de hacer meriendas. Apartó la mirada. Se centró en la tetera, reprendiéndose mentalmente. Una vez terminado, el doctor le pasó su sándwich y ella lo mordió con claro deleite. Pero al alzar los ojos, se encontró con que Xavier la estaba mirando fijamente, con lo que a Frank le pareció un brillo de deseo. Él apartó la vista rápidamente. Desconcertada, se preguntó si él también sentiría algo por ella. Mordió por segunda vez el sándwich y se preguntó si tendría amigos. Tal vez se sintiera solo, pero ni siquiera eso sería motivo para que se fijara en ella. Además, Sarah, su mujer, estaba siempre allí, presente como una sombra amenazadora. Era tan pequeña, tan delgada, tan sofisticada. No, no podía competir con Sarah. Alguien que viviría eternamente en su memoria. ¿Qué tal con sus pacientes? Xavier interrumpió sus pensamientos. ¿Con mis pacientes esta mañana? ¿Sí? ¿Ha tenido algún problema? No, he ido despacio porque no sabía dónde estaban las cosas, pero me las he arreglado. Supongo que de lo complicado se habrá encargado Angie, si es que lo ha habido. Lo más probable es que no haya habido nada complicado. Ya le dije que la vida aquí era muy tranquila. Caos como los de Bernard Donatson no son frecuentes. Siento haberla puesto en esa situación nada más llegar. Yo me alegro de haber podido ayudar, y sobre todo de haber llegado a tiempo. Unos minutos de retraso y el problema había sido mucho más grave. ¿Cómo el que va a ver si no nos damos prisa? Y nos vamos a la compra pronto. Yo tengo que volver a la consulta a las tres, y ya es la una y media. Él se levantó, agarró su taza y su plato, y los metió en el lavavajillas. Ella hizo lo mismo y lo siguió. ¿Quién conduce? Yo. No tengo muchas oportunidades de jugar con mi juguete. Ella hizo una mueca cómica. ¿No cree que ella es un poco mayor para jugar con juguetes? Su respuesta fue una sonrisa infantil que lo hizo rejuvenecer al instante. ¿Nunca es demasiado mayor para jugar? Respondió y se puso al volante. Ella se sentó a su lado. Se abrochó el cinturón de seguridad y se preparó para dejarse impresionar. Y efectivamente la impresionó, pero no por sus excesos en la conducción, sino por su moderación. En ningún momento rebasó el límite de velocidad, ni cometió imprudencia alguna. Se preguntó el porqué de su cívico comportamiento. Quizá tenía que ver con que su mujer hubiera muerto en un accidente de coche, o tal vez solo con que se trataba de un hombre civilizado y considerado. Dos horas más tarde, Fran ya había cambiado de opinión respecto a su suerte. Nick estaba empeñado en no hacer los deberes utilizando todas las artes que tenía en su mano, y Chrissy estaba siendo intencionadamente pasiva. La niña se negaba a comunicarse, y Fran empezaba a estar realmente harta. La única solución era jugar el mismo juego que ella, así que decidió ignorarla. Al cabo de unas horas, Chrissy terminó por subirse a su habitación, y Fran logró que Nick, cansado de pelear, se centrara en sus deberes. Mientras el niño estudiaba, Fran se puso a preparar la cena. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Nick mirando con cierta sospecha la olla. Un pastel de verduras. Ningún ser humano con dignidad comería eso. Fran admitió para sí que no era justo imponerle la dieta de su hermana. Para ti habrá también salchichas y patatas. Gracias. ¿Puedo irme a jugar? ¿Has terminado todo? Bueno, no tengo que hacer el resto hasta mañana. Si lo haces ahora, no tendrás que hacerlo mañana. Nick suspiró exageradamente, y se dejó caer en la silla. Al menos era un niño claro y abierto. Difícil, sí, pero sin dobleces. Muy distinto a su hermana. Se preguntó qué estaría haciendo Chrissy arriba, y se debía ir a comprobar que se encontraba bien. Nick debió de interpretar su mirada porque su comentario la sorprendió. No se preocupe por Chrissy. Siempre se comporta así cuando hay alguien nuevo. Ya se le pasará. A Xavier le resultaba difícil concentrarse. Haber llevado a Fran en su deportivo no había sido una buena idea. Su presencia lo desconcertaba, lo alteraba. No había podido dejar de atender a sus piernas largas y delgadas, al resplandor de su sonrisa. Tenía una piel increíblemente suave y cremosa, que invitaba a ser acariciada. Deseaba tanto tocarla, deslizar suavemente a sus dedos por la fina línea de su mandíbula, hasta su delicada garganta. Deseaba demasiadas cosas que no podía tener, y en las que no debía pensar. Debía centrarse en la paciente a la que estaba atendiendo. Pero por desgracia no había nada que pudiera hacer por ella. Quería una curación para el mal de espalda que padecía, pero no podía hacer milagros. Le explicó una vez más cuál era el problema, y le dio las repetidas recetas de antiinflamatorios, y sugiriéndole que consultara a un osteópata que le ayudara a quitarse los dolores. Pero la mujer no parecía contenta con la solución. Y Xavier tuvo que dedicarle otros cinco minutos más. Ya iba retrasado, y le quedaban dos pacientes por ver. Señora Jowett, no hay nada más que yo pueda hacer. Pero si quiere le daré un informe para que acuda al hospital cuando se encuentre muy mal. Eso pareció satisfacer a la mujer por fin. Y Xavier sintió un inmenso alivio. Una vez finalizado el trabajo, se puso al volante de su deportivo, y condujo hacia su hogar, ridículamente ilusionado, como un adolescente ansioso por ver a la muchacha de sus sueños. —¡Hola! —lo saludó ella al llegar, y el corazón le dio un vuelco. —¡Hola! —Siento haber llegado tan tarde. He tenido un paciente con un problema crónico de espalda, y le he dedicado más tiempo del que era de esperar. —No pasa nada. Acabo de meter a los niños en la cama. —¿Algún problema? —Bueno, realmente no. —Respondió claramente reticente a dar explicaciones. Chris se había podido con ella. —Se acostumbrará a usted. —Eso fue lo que me dijo Nick. Al parecer siempre se comporta así con la gente nueva. —¿Es verdad? —¿Han tenido muchas cuidadoras? —Por desgracia, sí. La primera fue una mujer que detestaba a los niños. La segunda una au pair, completamente inútil. Y luego una ama de llaves que no hacía sino regañarlos continuamente. Ha sido siempre un desastre, pero estoy seguro de que esta vez Chris se acabará cediendo. Xavier rogó por qué así fuera, y estuvo a punto de cruzar los dedos, pero en lugar de eso, abrió la nevera y sacó una botella de Chablis que había puesto a enfriar. Se la mostró a Fran y ella sonrió. —Buena idea. Sacó dos copas y se sintió extrañamente reconfortado de poder compartir el vino. De algún modo, beberla a solas le resultaba una debilidad, mientras que hacerlo con ella lo convertía en un evento social. Descorchó la botella, sirvió las dos copas y le dio una a Fran. Ella la levantó y sonrió al doctor. —¿Salud? —Salud. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos, hasta que ella apartó los ojos y se volvió hacia el fogón. Xavier, por su parte, se encaminó a la mesa y se sentó tratando de recobrar el buen juicio. Imposible. Ella se había inclinado para mirar a través del cristal del horno y exhibía inconscientemente un delicioso trasero embutido en el pantalón vaquero. Con exquisita gracia, el doctor se estremeció. ¿Era imposible mantener la cordura ante algo así? Capítulo 4 Al día siguiente, el viernes, Fran logró llevar a los niños al colegio a una hora razonable y llegó a tiempo a trabajar. Chrissy continuaba poniéndole dificultades, pero Fran se limitó a tratarla como si fuera una niña normal. Y Nick, por supuesto, seguía siendo como era, dulce, alegre y desorganizado. Luego llegó el fin de semana. Fran no sabía qué era exactamente lo que se esperaba de ella, pues estaba en la extraña situación de ni ser un miembro de la familia ni una invitada. Y aunque su apartamento era adorable, no tenía mucho que hacer en él. El sábado se fue a la ciudad a comprar algunas cosas para su cocina. Así podría cocinar y comer sola. Luego dio un paseo por la ciudad, sin saber a dónde ir. Aparte de a Jackie, no conocía ya a mucha gente allí. La mayor parte de sus amigos de infancia se habían marchado o les había perdido la pista. Se acordó de Luis. Sabía que, de no estar en alguna feria de caballos, podría encontrarla en los establos de su casa. Sin nada mejor en lo que emplear su tiempo, tomó su coche y fue a visitarla. Fran le contó lo de su nuevo trabajo, y especialmente de los cuidados especiales de Chrissy. ¿Hablas de Chrissy? Preguntó Luis con especial interés. ¿La conoces? Sí, claro. Solía venir a montar a caballo antes del accidente. ¿Cómo sigue? Está postrada en una silla de ruedas. Y no puede hablar. Lo sé, pero había oído que realmente no tenían nada. Fran asintió. Eso es lo que me ha contado su padre. Al parecer nadie ha encontrado un mal físico que justifique su estado. Es realmente triste. ¿Y si viniera a montar a caballo? ¿A montar? Sí, lo adoraba. Sus padres habían considerado la idea de comprarle un pony, pero su padre no estaba muy convencido. Ya sabes cómo son los médicos, siempre preocupados por los peligros. ¿Podrías comentarle la idea? Yo trabajo aquí con un grupo de discapacitados. Además, el pony favorito de Chrissy es uno de los mejores con los niños que tienen problemas. ¿Solía montarlo? Sí, se llama Misty. ¿Por qué no te traes un día a Chrissy? Yo tendré a Misty atado fuera para que lo vea. Y mencionaré el trabajo que hago con los niños discapacitados. Así podremos ver cómo reacciona. A Fran le pareció una idea interesante que habría que considerar. El domingo, Xavier le preguntó si tenía algo planeado y la invitó a ir con ellos. Me gustaría llevar a los niños y a los perros a dar un gran paseo. Pensé que podríamos ir a Igworth. Hay muchas explanadas y un parque infantil en el que Nick puede desahogarse un poco. Podríamos comer allí en el restaurante. Ella aceptó la propuesta y fueron juntos, casi como si fueran una familia de verdad. Ella y Xavier pasearon por el parque con Chrissy en la silla, mientras Nick corría de arriba a abajo con los perros, librándose de parte de su desmesurada energía. Al llegar al parque infantil, Xavier le preguntó a su hija si quería montar en los columpios. La niña se encogió de hombros y Xavier se volvió a Fran con una sonrisa. ¿Podría ocuparse de los perros un rato? Levantó la silla de la niña con toda facilidad y la sentó en el columpio. Tendrás que levantar las piernas un poco. Oyó Fran que él le decía a la niña y se preguntó si aquello lo estaba haciendo por divertirla o como una forma de terapia. Chrissy levantó ligeramente las piernas para que no chocaran contra el suelo mientras el columpio se balanceaba. Primero el movimiento fue suave, pero poco a poco fue incrementando y los ojos de la niña se iluminaron mientras su pelo se agitaba con el viento. Fran permaneció junto a la silla observando a Nick, cuidando de los perros, hasta que Xavier detuvo el columpio y bajó a su hija, que lucía saludablemente, un brillo en las mejillas. Sin duda lo que Chrissy necesitaba era sentirse viva, correr o montar a caballo. Sí, la idea de llevarla a ver a Luis era buena, o cuanto menos no parecía mala, quizá pudiera ayudarla a recuperarse. Había sido un día estupendo. Xavier se estiró cómodamente en el sillón de su estudio, con los perros a sus pies, y se preguntó por qué aquel día le había parecido tan especial. Fran. Su imagen se dibujó en su mente, aquella hermosa sonrisa, sus ojos brillantes, el modo en que se sujetaba el pelo atrás para evitar que le tapara el rostro. Al levantar los brazos, el suéter se le había ajustado a sus pechos, y él había tenido que apartar los ojos para poder mantener la compostura. A pesar de todo, la escena se había quedado vívida y clara en su mente durante el resto de la tarde, atormentándolo. En aquel instante ella estaba en su apartamento, y no sabía si llamarla para que bajara a tomarse una copa de vino o dejarla sola. Llamó a la puerta que daba a la cocina. ¿Fran? Hola, suba. Él dudó un momento, pero no había subido al apartamento desde que ella se había instalado allí. No quería invadir su espacio. Solo quería invitarla a tomar una copa de vino conmigo. Ella sonrió, y a Xavier el corazón comenzó a latirle con fuerza. ¿Le apetece? Fran se encogió de hombros. La verdad es que acabó de hacer café. ¿Por qué no se toma una taza conmigo aquí, para variar? ¿Seguro que no lo siente como una intrusión? No, claro que no. No estoy haciendo nada en particular. No hay nada divertido en la televisión, así que me iba a poner a leer. Pase. Javier entró y se sentó, y se dio cuenta de que nunca antes había estado allí en calidad de visitante. Observó el lugar y lo sintió cálido y acogedor. Sin embargo, no había nada diferente o personal en él. Se preguntó qué era lo que lo hacía tan especial, y llegó a la conclusión de que era ella. Chrissy parecía realmente feliz en el columpio. Su cara decía que estaba disfrutando. Al verla, me he preguntado si no sería buena idea que montara caballo. Sé que le gustan los ponis, y quizá... Él negó enérgicamente con la cabeza. Ya probamos una vez, y fue un absoluto desastre. Los niños que habían tenían todos los problemas de retraso mental, y Chrissy no lo pudo soportar. Ni siquiera quiso montar. Quizá fuera el grupo erróneo. Tal vez lo que necesite sea otro entorno. Él negó de nuevo. No, no creo que tenga ningún sentido hacerlo así. No va a ayudarla. Nada la ayudará. Creo que será mejor que me vaya. No soy buena compañía. Me daré un baño caliente y me meteré en la cama. Se apresuró a bajar. En contra de lo que Fran había esperado, el fin de semana no había ayudado a que Chrissy se abriera con ella. Sino todo lo contrario. El lunes por la mañana estuvo más cerca y difícil que nunca. Bien, Chrissy. ¿Ya estás preparada? La niña la ignoró por completo y ella optó por hacer lo mismo. ¿Y tú, Nick? Sí, ya estoy. Y Chrissy también, solo que se está haciendo la tonta. De acuerdo. Vámonos. Agarró las llaves del coche, empujó la silla de Chrissy y salieron de la casa. Pero para cuando logró organizar todo, sabía que llegarían tarde. Bueno, después de todo, no estaba más que en una semana de prueba. Si las cosas no iban como quería, Xavier siempre podría buscar a otra persona. Además, la idea de batallar con Chrissy eternamente no le resultaba muy atractiva. A pesar de todo, no estaba dispuesta a permitir que una adolescente malhumorada se saliera con la suya, permitiendo que la despidieran por su culpa. Logró dejar a los niños en el colegio y se fue a la clínica. Llegó 10 minutos tarde y eso le descolocó toda la mañana. Por suerte, cuando Angie acabó de atender a sus pacientes, le llevó un café y fue tan amable como para ocuparse de los dos pacientes de Fran. Pero Fran odiaba no ser capaz de ocuparse de todo por sí misma. No poder hacer las cosas con la rapidez y efectividad necesarias, sin tener que pensar dónde estaban los utensilios. Se sentía fuera de lugar, desplazada. Solo al final de la mañana, al salir y ver a Xavier, se le levantó el ánimo. Hola, ¿has terminado? Le dijo él con una espléndida sonrisa. Sí, gracias a Angie. Se ocupó de dos de mis pacientes. Él la miró fijamente unos segundos. No tengo ningún aviso hoy. ¿Por qué no nos vamos al pub y comemos allí? Porque no me lo merezco. No digas tonterías. Empezar con un nuevo trabajo es siempre una pesadilla. No hay nada peor que tener que acomodarse a una nueva rutina. Pero no se preocupe. Todo acabará por encajar. ¿Qué tal con Chrissy esta mañana? Ella se tensó un poco. Conseguiré hacerme con ella. Pero Xavier no parecía dispuesto a dejar que lo evitara tan fácilmente. Aunque lo crea, no la odia. Se odia a sí misma. Lo sé. Sé que me está poniendo a prueba. Solo tengo que superar la fase inicial. Darle tiempo. Bueno, ¿y a dónde vamos? Vamos a un pequeño pub que hay en un pueblo cerca de aquí. Dan buena comida y barata. El servicio es bueno y la vista espectacular. Eso la animará. Comieron unos estupendos sándwiches en el jardín. Porque el tiempo era idóneo para ello y apenas hablaron. No les hizo falta. Simplemente estar el uno en compañía del otro era suficiente. Después él volvió a la clínica y ella regresó a casa. Una vez preparada la cena, se marchó a buscar a los niños. La madre de Peter me ha preguntado si quiero ir a merendar a su casa. ¿Puedo ir? Le dijo Nick. ¿Tu padre te dejaría? Nick asintió. Lo hago muy a menudo. Frank miró a Chrissy. ¿Eso es verdad? La niña se encogió de hombros. Seguía sin estar dispuesta a ayudar. ¿Dónde está la madre de Peter? El niño corrió en busca de la mujer. Y a los pocos minutos volvió con una sonriente señora que iba acompañada de un niño de la edad de Nick. ¿Es seguro que se puede ir a su casa? Nick dice que lo hace con frecuencia. Así es. Son imparables. Frank acabó cediendo y se enfrentó, no sin ciertas reticencias, a la tarea de tener que llevar a Chrissy al fisioterapeuta, sin más indicaciones de Nick. Por segunda vez en un mismo día, llegó tarde, pero el fisioterapeuta las atendió sin problema, y Frank se quedó a esperar en la sala. Durante la media hora de la sesión, no dejó de darle vueltas a su relación con la niña, y se preguntaba una y otra vez qué podría hacer para aproximarse a ella. Quizá aquella era la ocasión perfecta para llevarla con Luis, asumiendo que su amiga estuviera en casa. Lo mejor que podía hacer era llamarla, y así lo hizo. Supongo que llamó en un pésimo momento, pero ¿habría alguna posibilidad de que hiciéramos lo que me había sugerido? ¿Podrías atar a Misty fuera? Quería acercarme por allí con Chrissy. ¡Fantástico! Misty está allá donde tiene que estar, así que las espero aquí. Cuando lleguen, toque el claxon y saldré. ¡Nos vemos! Frank colgó el teléfono y lo metió en el bolso justo en el momento en que Chrissy salía con el fisioterapeuta. ¿Ya ha terminado? Sí. El jueves no puedo atenderla, así que me vendría bien cambiarlo para el viernes a la una. ¿Algún problema? No. Estaremos aquí entonces. ¿Qué tal ha ido la sesión? Como siempre, sin cambios. Frank asintió. Era lo que esperaba. Lo único que podía hacer el masajista era tratar de mantener sus músculos tonificados. Pero tarde o temprano la inmovilidad acabaría por destrozarlos. Frank sintió que tenía que conseguir que se moviera, aunque solo fuera por orgullo profesional. Quizá Misty fuera la respuesta al problema. Quiero ir a ver a una amiga. Espero que no te importe. Le dijo a Chrissy en el coche. Sin esperar una respuesta que, por supuesto, no obtuvo, se encaminó a casa de su amiga. No obstante, según se iban acercando al lugar, Frank pudo observar a través del retrovisor una ligera reacción en el rostro de la niña. Llegaron a la casa y Frank tocó la bucina, y tal y como se lo había indicado su amiga. Esta salió con Misty y se aproximó a las recién llegadas. ¿Qué tal, Luis? Me alegro de verte. He venido a preguntarte si podemos hacer algo juntas mañana por la tarde. Luis miró a la niña que estaba en el vehículo. ¿Esa es Chrissy? Frank se volvió a mirarla. ¿Sí? ¿La conoces? ¡Claro que la conozco! ¡Hola, Chrissy! Se aproximó a ella y Frank abrió la puerta para que Misty pudiera meter la cabeza. Automáticamente la niña sacó la mano para acariciarlo. El poni se puso a morderle un botón de la chaqueta. La niña soltó una inesperada carcajada y hundió el rostro entre el suave pelo del animal. Misty era definitivamente lo que ella necesitaba. Frank no trató de apartarlo, sino que permitió que Chrissy lo abrazara durante un buen rato, mientras Luis y ella comentaban sobre su supuesto encuentro del día siguiente. Finalmente Luis se volvió hacia Chrissy. ¿Qué tal vas? Misty te echa mucho de menos. Deberías venir a montarlo en algún momento. Chrissy se apartó ligeramente del poni y miró a Luis esperanzada. ¿Te gustaría? La niña asintió con entusiasmo. Mañana por la noche organizaremos algo, le prometió. Ahora siento tener que dejarlas, pero me tengo que ir a cuidar al bebé. Nos vemos, Chrissy. Apartó a Misty y Frank cerró la puerta, sin que le pasara desapercibido el lamentable estado en el que se encontraba el uniforme de la niña. Iba a costarle bastante tenerlo a punto para el día siguiente, pero solo por ver la expresión de su rostro había valido la pena. Su objetivo era conseguir el consentimiento de Xavier para que su plan siguiera adelante. Capítulo 5 Fran esperaba haber tenido ocasión de hablar sobre el tema de Misty aquella misma noche, pero se dio cuenta de que no era el momento adecuado, pues Xavier volvió a casa de muy mal humor. La cosa empeoró cuando preguntó por Nick. Está en casa de Peter. Empezó a decir ella. ¿Y por qué? Preguntó él tratando de controlar su mal humor. Me preguntó si podía. Yo hablé con la madre de su amigo y parecía contenta de llevárselo. Me dijo que era algo que los dos hacían con frecuencia. Cierto, pero no durante los días lectivos. Nick sabe eso porque no le preguntó a Chrissy. Lo hice, pero se limitó a encogerse de hombros. En cualquier caso, no me pareció una decisión que debiera tomar la niña. Tampoco era usted quien debía tomarla. ¿Cómo va a volver a casa? La madre de Peter me dijo que lo traería en cuanto acabaran de cenar. El gesto de Xavier se tensó aún más, pero no respondió. Se limitó a servirse un vaso de zumo. Y a salir de la cocina sin pronunciar palabra. Después de su camaradería de la hora de la comida, aquella era una reacción inesperada. Fran decidió centrarse en el pollo en cazuela que tenía casi preparado. Se alegraba de que alguien le hubiera informado de que Chrissy comía pollo. Ya que Xavier estaba de vuelta en casa, su jornada laboral había terminado. Serviría la cena y se subiría la suya al apartamento. Xavier no tuvo más remedio que reconocer que el pollo a la cazuela estaba delicioso, a pesar de que no tenía apetito. Chrissy, sin embargo, comió con inusual entusiasmo. El médico se preguntó por qué había reaccionado tan bruscamente con Fran. Ella no sabía que a Nick no se le permitiría salir los días de colegio, así que era culpa del niño por no haberselo dicho. Tendría que hablar seriamente con él cuando volviera, pero, entre tanto, habría otra persona responsable a la que regañar. ¿Por qué no avisaste a Fran de que Nick no podría irse a casa de Peter? Le preguntó a Chrissy. Ella se encogió de hombros y se hizo la inocente. Era una experta en ese arte. Xavier se dio por vencido. Estaba claro que Fran se había subido a su apartamento claramente molesta por el trato recibido, así que tendría que ir a pedirle disculpas en cuanto acabara de cenar. Sentía haber pagado su mal humor con ella, pero no lo había podido evitar. Una de sus pacientes había recaído en un cáncer que parecía haber remitido y que volvía a atacar con fuerza máxima. Estaba frustrado. En cuanto terminaron de cenar, Xavier agarró una copa de vino y dos copas y subió a verla. Fran oyó que llamaban a la puerta y estuvo tentada a hacer oídos sordos, pero al final se levantó y abrió la puerta. Allí estaba Xavier con dos copas y una botella de vino. Fran, lo siento. Me he comportado como un necio. Su disculpa fue suficiente para que Fran bajara la guardia de nuevo. Pase. Nada más llegar, Xavier abrió el vino y lo sirvió. Pido disculpas. ¿Firmamos una tregua? La firmamos. Lo último que quería era pelearse con él. Ya tenía bastante con batallar con Chrissy. Siento también haber dicho que no era decisión suya dejar o no a Nick ir a casa de Peter. Es absurdo decir eso. Claro que es decisión suya. Si es responsable de los niños, tendrá que poder decidir cuando no estoy yo. Y debe hacer lo que crea más adecuado. No tiene por qué pedirme permiso para cada cosa que hacen. Por eso me he esforzado en buscar a alguien en quien puedo confiar. Para que pueda asumir cierta responsabilidad por mí. Esta tarde he tenido un paciente al que ya habíamos tratado de cáncer. Parece ser que la enfermedad ataca de nuevo y creo que esta vez voy a perderla. Oh, Xavier, lo siento. Debe de sentirse muy mal. El tratamiento que le puedo aplicar solo sirve para paliar los síntomas. No hay mucho que se pueda hacer para salvarla. Y odio esa parte de mi trabajo. No soporto perder a mis pacientes. Aquella situación le había hecho darse cuenta a Fran de que en una clínica de medicina general también había presión y situaciones dolorosas. Se preguntó si sería capaz de enfrentarse a eso. Créame, Fran. Sé por lo que tiene que pasar todas las mañanas. No es fácil, especialmente cuando los niños no quieren colaborar. Pero tengo la sensación de estar decepcionando a Angie. Eso es una tontería. Ella lleva meses ocupándose de todo sin ninguna ayuda. Las cosas irán haciéndose más fácil a medida que pase el tiempo. Yo ya le dije a Angie que tendría que ayudarla. Ahora lo mejor que puede hacer es relajarse y tomarse ese delicioso vino. Extendió la mano para tocar la botella y le sirvió un poco más. Luego volvió a dejarla sobre la mesa. Se apoyó sobre el respaldo del sofá y se tocó el cuello. ¿Le duele? Es tensión. La verdad es que tengo tensión en todas partes. Necesitaría poder relajarme un poco. Luego, doble los brazos sobre la mesa y apoye la cabeza. Le indicó ella. Luego se puso detrás de él y comenzó a darle un masaje. Él gimió y cerró los ojos. Momentos después, ella notó que la tensión iba desapareciendo. Finalmente logró deshacer las contracturas y ablandar los músculos. Xavier se quedó completamente desplomado sobre la mesa. Ella se inclinó para mirarlo. ¿Sigue despierto? Más o menos. Gracias, Fran. No la merezco. Yo no estoy tan segura de eso. Llego siempre tarde. No consigo hacerme con su hija y voy a volver loca a su otra enfermera. Así que probablemente no me merece, pero por lo desastre que soy. La merezca o no. Lo del masaje ha sido un verdadero regalo. Me alegro. Y siento haberme enfadado con usted y haberme subido a cenar sola. Yo habría hecho lo mismo en su situación. Olvidémoslo. Ahora lo que quería era pedirle un par de cosas. La primera, si podía trabajar algunas horas más. Necesito hacer unos turnos de trabajo voluntario. Le pagaré lo que sea necesario. No hace falta que me pague más. No pensará lo mismo cuando le diga las horas que son. Me da igual. No tengo otra cosa que hacer. ¿Qué más? Ella miró repentinamente tímido. El viernes es mi cumpleaños. Mis suegros me preguntaron qué quería y yo les respondí que un fin de semana para mí. Así que se van a quedar con los niños. Pero yo no sé muy bien qué hacer. No me malinterprete. Hay cientos de cosas que podría hacer. Pero preferiría poder compartir mi tiempo. Así que si no tienen nada previsto para el sábado por la noche, quizá podríamos ir al cine. Tienen una sesión especial con cena en un restaurante. Si está ocupada, no pasa nada. No tengo nada. Y además el sábado también es mi cumpleaños. Así que me encantaría hacer algo. Los dos podemos lamentar juntos lo viejos que nos estamos poniendo. Él se rió. Bueno, sospecho que el único que está en situación de lamentarse soy yo, que cumplo 37 años. Lo suyo debe de ser mucho más leve. Voy a cumplir 27. No es más que una niña. Estoy incluso tentado a retirar mi invitación por eso. La sonrisa de sus ojos desmintió sus palabras. En ese instante los perros empezaron a ladrar y él se puso de pie. Debe de ser Nick. Bajaré a darle las gracias a la madre de Peter. Ella le tendió la botella. Tome. Él negó con la cabeza. Déjelo aquí. Nos lo podemos tomar mañana. Mañana he quedado para cenar. A eso de las 8. Espero que no le importe. No, claro. En sus horas libres puede hacer lo que le plazca. ¿Qué le sucedía? ¿Se había enfadado o sentido molesto? ¿Quizá decepcionado? Seguro que no. Fran se sintió mucho más cómoda al día siguiente en su trabajo. Poco a poco, las necesidades de sus pacientes se le iban haciendo más familiares e iba creándose una rutina. Entró en la consulta de Xavier y encontró a una niña sentada en el regazo de su madre. La pequeña no dejaba de restregarse el ojo. Se arrodilló junto a ella. Hola, me llamo Fran y soy enfermera. Sé que te duele el ojo y me gustaría que me dejaras verlo. La madre le sujetó las manos y Fran le subió el párpado, soltándolo rápidamente. Efectivamente, tiene una pequeña astilla y debe de dolerle bastante. Necesito mis materiales para poder curarla. Todos se trasladaron a la consulta de la enfermera. Fran tumbó a la niña, sustrajo la astilla y tras comprobar que no había dañado la córnea, le suministró una crema antiséptica y le colocó un parche en el ojo. ¿Estás mejor ahora? La niña asintió y se marchó. Fran se sintió feliz de haber podido servir de ayuda. No porque no hubiera sido con otros pacientes, sino porque había podido hacer algo que nadie más en la consulta habría hecho con tanta rapidez. Limpieza y profesionalidad. Después terminó de atender a los pacientes que quedaban. Por primera vez, había acabado a la hora, gracias a que Chris se había cooperado mucho aquella mañana y le había permitido llegar a trabajar antes de las nueve. Fran se preguntaba si tendría algo que ver con su encuentro con Misty. Todavía no le había comentado nada a Xavier sobre las clases de equitación y pensó en hacerlo a la hora de comer, pero él no pudo comer con ella porque tuvo varias visitas que hacer. Cuando llegó a recoger a Chrissy por la tarde, se sorprendió de que la niña quisiera hablar con ella. Nada más llegar, empezó a escribir con frenetismo con su computadora y se lo mostró. Pero al ver lo que estaba escrito, Fran negó con exasperación. Chrissy, no entiendo tu forma de escribir. ¿No puedes hacer el esfuerzo de escribir más claro? Sin protestar, Chrissy escribió la frase completa. No le digas a mi padre lo del pony. Fran la miró confusa. ¿Por qué? ¿Piensas que no le gustará? Chrissy volvió a escribir. Quiero sorprenderlo. Fran se encontró de repente en una confusa situación, dudando entre su obligación de pedir el consentimiento de Xavier y lo que ella creía ser un incentivo de mejora para Chrissy. Recordó lo que él mismo le había dicho la noche anterior sobre su derecho a tomar decisiones que considerara adecuada y optó por aceptar. De acuerdo, yo no se lo diré, pero tú debes hacerlo. Chrissy escribió, cuando sepa que puedo montar, prométeme que yo se lo diré primero. Fran dudó una vez más, pero acabó por asentir. De acuerdo, pero en cuanto sepamos que es posible, se lo cuentas. Bien, voy a ver si concreto algo con Luis esta misma tarde. Chrissy asentió con un brillo especial en la mirada. Bueno, y ahora, ¿qué tal si haces los deberes? Sin protesta alguna, Chrissy se fue a su habitación. Fran se quedó contenta de que al menos temporalmente Chrissy fuera a estar de su lado. Durante la cena, Fran y su amiga consertaron una cita para que llevara a la niña a montar el miércoles, después de su clase de natación. Era el día perfecto, pues Nick tenía que quedarse en la escuela para realizar unas actividades. Así no tendría que implicarlo a él. El miércoles, Fran llevó a Chrissy a los establos de Luis, y allí encontraron a Misty preparado para la niña. No creo que podamos acercarte en brazos hasta el caballo. Si te ayudamos, ¿crees que podrás tratar de acercarte hasta él? Fran se quedó en silencio mirando a la niña con los dedos cruzados detrás de la espalda, expectante. ¿La necesidad de montar sería suficientemente fuerte como para superar aquel primer obstáculo? La pausa le resultó interminable, pero finalmente, Chrissy hizo acopio de fuerzas y mostró deseos de ponerse en pie. Luis y Fran se aproximaron a ella y la alzaron por los brazos, permitiendo que la niña hiciera el esfuerzo de dar tres leves pasos hasta llegar al pony. Muy bien, dijo Luis tranquilamente. Ahora te ayudaremos a subir. Con un pequeño impulso, se montó a los lomos de Misty y agarró las riendas. Sujítate bien, le dijo Luis. Iremos al ruedo y podrás montar unos minutos. Durante el corto tiempo que duró la sesión, la niña se mostró extremadamente feliz y complacida. Pasados unos minutos, Luis decidió poner fin a la lección. Chrissy parecía agotada. Entre las dos, la bajaron del caballo y Fran se dio cuenta entonces de que, aunque a priori no se trataba de un mal físico, la inmovilidad había conseguido que se convirtiera en tal. Conseguir su rehabilitación iba a ser costoso. No obstante, tenía la sensación de que el proceso de recuperación ya había comenzado, pues, a pesar de su cansancio, había en el rostro de Chrissy un brillo especial. Una vez en el coche de camino hacia la escuela para recoger a Nick, Fran pensó que aquel día había sido un día completo. Por su lado, había logrado que Chrissy usara sus piernas de nuevo. Por otro, en la consulta había sido particularmente bueno. Después de todo, quizá las cosas fueran a funcionar de nuevo. Al día siguiente, su suerte pareció continuar durante toda la mañana. Pero al llegar al mediodía, algo sucedió. Estaba con un paciente en la consulta cuando oyó voces de alarma afuera. Abrió la puerta y se encontró a un hombre yaciendo en el suelo. Estaba rodeado de pacientes y había a su lado una mujer arrodillada que lloraba desconsoladamente. Sin pensárselo, se inclinó sobre el hombre y trató de encontrarle el pulso, pero su corazón había dejado de latir. —¡Dios santo! —pensó Fran. —¿Qué puedo hacer? Las palmas de las manos comenzaron a sudarle y el corazón se le aceleró. Quería gritar pidiendo ayuda. En ese momento, Xavier apareció y tomó el relevo. —Un poco de espacio, por favor. Le rogó a la concurrencia. En cuestión de segundos estuvo al lado de Fran, abriéndole con frenetismo la camisa al hombre que yacía inerte. Le dio unos masajes cardíacos y volvió a comprobar el pulso. No respondía. —¿Necesita un electroshock cardíaco? Tráiga lo necesario. —¿Dónde está? —En la consulta de Angie. Fran corrió al lugar con las piernas temblorosas y encontró lo que le había pedido. Lo trasladó a toda prisa hasta el enfermo y lo preparó para que Xavier se lo aplicara. En cuanto recibió la primera descarga, Fran preguntó ansiosa. —¿Responde? —Sí. Ya tiene pulso. El hombre abrió los ojos y Xavier suspiró aliviado. —Señor Davis, ¿está usted bien? Ha sufrido un desmayo. Vamos a enviarlo al hospital. —Zoo llama a una ambulancia. —Ya lo he hecho bien en camino, señora Davis. Le dijo Sue a la mujer que estaba aún arrodillada en el suelo y la instó a levantarse. Fran trajo unas almohadas y unas sábanas y ayudó a Xavier a poner al enfermo en una camilla y a aplicarle oxígeno. Lo rodearon con unas mamparas portátiles para que tuviera más intimidad. En menos de media hora, el afectado fue trasladado al hospital y todo volvió a la normalidad, excepto el estado de ánimo de Fran, quien todavía se sentía enferma por lo sucedido. Le temblaban las manos y no se podía controlar. A la hora de la comida, Xavier se la encontró en la cocina de casa y la miró preocupado. —¿Se encuentra bien? —Sí, estoy bien, pero me quedé paralizada ante la urgencia y me siento mal. —¿Eso fue lo que ocurrió en su anterior trabajo? —Sí. ¡A Dios santo! ¡Me siento tan inútil! ¿Qué habría ocurrido si usted no hubiera estado allí? Él se encogió de hombros. Probablemente había hecho lo que tenía que hacer. En cualquier caso, no importa. Lo sucedido no era responsabilidad suya. Ya había mucha gente para atender a ese hombre. —No se preocupe. Pero no podía evitar preocuparse y no dejó de pensar en ello durante toda la noche, mientras los niños elaboraban sendas tarjetas de felicitación para su padre. Como era de esperar, aquel desagradable sueño que la había visitado en más de una ocasión, se repitió de nuevo. Había tanta sangre, cuerpos por todas partes, gente gritando, y ella no podía hacer nada. La sangre la manchaba de arriba abajo, sangre de mucha gente distinta que moría sin remedio. Se despertó bruscamente y se descubrió a sí misma, tratando de limpiarse frenéticamente la sangre de los brazos. —Idiota. No es más que un sueño —se dijo. Encendió la luz y se levantó de la cama, tratando de controlar las lágrimas. Se metió en la cocina y puso la tetera al fuego. Agarró la taza con las manos temblorosas, pero se le resbaló y cayó al fregadero, rompiéndose en pedazos. Fran se agachó llorando amargamente. —¿Fran? Ella sintió el calor del cuerpo de Xavier a su lado. Se había inclinado junto a ella. La abrazó durante un rato, hasta que las lágrimas se dieron. —Tome. Le dijo dándole un pañuelo. —¿Quiere tomar algo? ¿Un café? ¿Un té? ¿Un poco de vino? Ella se rió amargamente y negó con la cabeza. —¿Vino? —No, gracias. Ya me estoy comportando como una idiota sin necesidad. —¿Un chocolate caliente? —No tengo. —Yo sí. Podemos bajar, prepararnos una reconfortante taza y sacar a los perros al jardín un rato. Les encantan los festines nocturnos. Cuando Sara murió se acostumbraron a mi insomnio, y creo que lo echan de menos. Además es mi cumpleaños, tenemos algo que celebrar. Su sonrisa era gentil y bromista a un tiempo. —Suena bien. —Y feliz cumpleaños. —Bajaron las escaleras en dirección a la cocina. Mientras él preparaba el chocolate, ella le contó su sueño. Lo que me obsesiona es sentirme tan inútil, ver cómo todo el mundo muere sin que pueda hacer nada. Esa es la parte más estresante de nuestro trabajo. —La comprendo, Fran. Yo también tengo sueños de esos. Todos los que estamos en esta profesión los tenemos, no está sola. Pero el problema es que no es solo el sueño, sino la incapacidad de hacer mi trabajo. No su trabajo, sino cierto tipo específico de trabajo. Y de momento, quizá para siempre. ¿Y qué más da? El trabajo que hace ahora es igualmente necesario. Deje de martirizarse a sí misma sin motivo. Es una buena enfermera. Ayer me lo demostró al ver cómo atendía a la pequeña Claire con lo del ojo. Y luego le cosió la herida a Mike Barnes. Me lo encontré cuando salía y me dijo que era usted mucho más guapa que yo. ¿Ya está mejor? Dijo al verla reír. Sí. Después de tomarse el chocolate, él la acompañó hasta su apartamento. Antes de entrar, ella se volvió. Xavier, siento haberlo despertado. Gracias por ser tan comprensivo. Y gracias también por este festín nocturno. Él sonrió con la mirada. Durante unos segundos sus ojos se encontraron. Y ella tuvo la extraña sensación de que él iba a besarla. Pero actuó seguido, Xavier dio un paso atrás y se despidió. Buenas noches. Aunque su sensación no fue de quedarse sola, sino de seguir en su compañía. Fuera lo que fuera, era reconfortante. Se metió en la cama y se acurrucó entre las sábanas. Y durmió profundamente hasta el amanecer. Entonces, entre el sueño y la vigilia, la visitó la imagen de Xavier. Y acabó despertándose con la memoria de un beso que aún sentía caliente sobre los labios. Capítulo 6 Buenos días. Fran estaba preparando un sándwich. Levantó la vista y sonrió a Xavier. Él también sonrió. ¿Ha dormido bien? Sí, muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Aquí tiene mi tarjeta de felicitación. Muchas gracias. Dijo él abriendo el sobre. Acto seguido, leyó el contenido y se rió. Luego se aproximó a ella y la miró directamente a los ojos. ¿Ya está bien? Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Siento haberle fastidiado la noche. No me ha fastidiado la noche. En todo caso, la ha hecho más interesante. Mis noches son muy aburridas últimamente. Algo quedó suspendido en el aire como si sus palabras hubieran querido transmitir un segundo mensaje. Por suerte, Nick entró en la cocina a tiempo de romper la extraña situación para preguntarle a Fran si había visto sus pantalones. Supongo que siguen en el suelo del baño donde tú los dejaste. Y dile a Chrissy que se dé prisa. Vamos a llegar tarde. Xavier se sentó en la silla de la cocina y hundió su cuchara en los cereales. ¿Lo ve? Ya va haciéndose con la rutina. ¿Tiene muchas citas para esta mañana? Porque he de practicar dos sencillas cirugías y Angie no está para ayudarme. Tiene que ir al dentista. ¿Podría usted ocupar su puesto? Sí, por supuesto. ¿De qué se trata? Primero tengo que extirpar un lunar que resulta algo sospechoso y luego un quiste sebáceo. Nada muy excitante, me temo. Cosa que agradezco. Puso el último sándwich en la bolsa y se dirigió a la puerta para llamar a los niños. Se encontró a Chrissy bajando la escalera por propia voluntad. El desayuno está servido, Nick. Gritó y en menos de un segundo oyó unos pasos que se encaminaban hacia la escalera. Nick entró en la cocina en calcetines, con la corbata metida en el bolsillo y totalmente despeinado. Frank se disponía a regañarlo cuando Xavier intervino. Vuelve arriba ahora mismo y hace el favor de bajar perfectamente vestido y peinado. Con un suspiro exagerado, el niño se dio media vuelta y subió. Yo me tengo que ir a trabajar. A ver si puedo arreglar las cosas para que pueda ayudarme esta mañana. Nos vemos. Se acercó a su hija, la besó en la mejilla y salió. Frank miró a Chrissy. ¿Estás bien? Ella sintió, pero señaló sus piernas con un gesto cómico. ¿Te duelen las piernas? Chrissy asintió otra vez con una gran sonrisa. Frank se sintió satisfecha. Si las piernas le dolían, era porque había utilizado los músculos. Y eso era bueno. No olvides que tienes que ir al fisioterapeuta a la una. Te recogeré a las menos cuarto. Chrissy asintió. Terminó su desayuno y se dirigió hacia la puerta. Frank miró el reloj y frunció el ceño. Nick se estaba excediendo, así que no iba a tener más remedio que comerse el desayuno en el coche. Le preparó un sándwich de mermelada y se lo puso en la bolsa de la comida. Dejó salir a los perros para que corrieran un poco. Y cuando los metió, se encontró a Nick en la cocina mirándola desconcertado. ¿Y mi desayuno? Frank le dio la bolsa y él abrió. Con otro de sus teatrales suspiros sacó el sándwich. Está bien, ya estoy listo. Frank sonrió y juntos fueron hacia el coche. Parece que ya se lleva mejor con Chrissy. Dijo Xavier al ver a Frank en la clínica. Creo que Nick y ella están intercambiando papeles. Dijo Frank con una ligera carcajada. Pero la vida es así. Se gana algo y se pierde algo. Él pareció satisfecho de que ella estuviera logrando. Al fin, hacerse con los dos pequeños. ¿Qué tal con sus pacientes? Bien, creo que me voy acostumbrando al trabajo. Estupendo. Ahora deberíamos ponernos manos a la obra con ese lunar. ¿Está todo listo? Sí. Frank resultó ser una extraordinaria ayudante. Xavier fue capaz de concentrarse en operar con la seguridad de que ella le proporcionaría el instrumento adecuado en cada momento. Después de la cirugía, se incorporó y miró a la paciente a la que acababa de extirparle el lunar. Muy bien, Annabelle. Ya esto está. La llamaremos para darle los resultados de la biopsia. Pero estoy convencido de que no tiene nada de lo que preocuparse. Frank ayudó a la mujer a incorporarse. ¿Está usted bien? Un poco mareada. Quizá no debería haber estado mirando cómo lo hacía. Vamos fuera. El aire fresco le vendrá bien. Quizá necesite una taza de té. Pediré que se la traigan. A los pocos minutos ya estaba de vuelta en la sala de tratamientos. Xavier había preparado todo para la siguiente intervención. Todo salió a las mil maravillas. Ella era una enfermera estupenda. Él la miró complacido de que ella asumiera parte de su responsabilidad. No se había dado cuenta hasta entonces de hasta qué punto había estado soportando una dura carga. Tratando de seguir adelante con su trabajo y siendo un buen padre. Rogaba a Dios para que Frank se quedara con él. Ese sería su mejor regalo de cumpleaños. Lo que le recordaba que... Después de dejar a Chrissy en el fisioterapeuta, Frank fue a la ciudad en busca de un regalo para Xavier. Quería comprarle algo divertido, que resultara más un juego que un regalo serio. De pronto se dio cuenta de lo difícil que iba a resultarle, por lo poco que sabía de él. No tenía ni idea de cuáles eran sus entretenimientos favoritos, ni qué le interesaba realmente. Le daba la sensación de que no tenía tiempo para divertirse. Lo único que había visto en su casa eran libros. Quizás esa fuera la respuesta. Se metió en una librería y buscó en varias sesiones, hasta dar con un pequeño y cómico libro sobre perros. Decidió que sería el regalo ideal. Cuando fue por los niños, Nick se comportó como siempre. O peor, si cabía. Pues la perspectiva de un fin de semana en casa de sus abuelos lo había sobreexcitado. Chrissy, tan organizada como siempre, preparó su equipaje en pocos minutos. Fran decidió que por la premura con la que habrían de marcharse, lo mejor era encargar una pizza. Los niños se la comieron con deleite. Una vez hubieron cenado, Fran les preguntó si tenían todo preparado. Chrissy la sorprendió con un sí rotundo. Y Nick corriendo a recoger su bolsa que estaba en el dormitorio. ¿Llevas de todo? ¿Calcetines? Le preguntó Fran en cuanto el niño estuvo abajo. Él la sintió. ¿Calzoncillos, camisetas, jersey, pantalones y unos zapatos decentes? Él la sintió hasta que le tocó el turno a las cosas de aseo. Correa por el cepillo de dientes y el peine. ¡Voy! ¡Voy! Subió a toda prisa y metió lo necesario en la bolsa. ¿Todo listo? ¡Por supuesto! Fran se rió. ¡Crisi también está lista! Xavier la miró agradecido. Muy bien, niños, denme 10 minutos y nos vamos. Al cabo de ese tiempo, reapareció con la bolsa de Chrissy y vestido con unos vaqueros y un jersey que le favorecían más de lo que era conveniente dadas las circunstancias. En cuanto se marcharon todos, Fran se dispuso a preparar una deliciosa cena para celebrar el cumpleaños de Xavier. Tendría al menos una hora y media, eso sin contar con el tráfico de los viernes que añadiría unos cuantos minutos extra. Una hora más tarde, ya tenía todo preparado. Los padres de Sarah parecieron encantados de quedarse con los niños, aunque Xavier tenía la certeza de que cuando llegara el domingo por la noche, se los devolverían gustosos. No obstante, estaba dispuesto a disfrutar el tiempo que iba a estar sin ellos. No tenía mucho que hacer. Aparte de salir con Fran el día siguiente, se dio cuenta de que esperaba ansioso la ocasión. No había tenido aquella sensación desde hacía mucho. Quizá desde la muerte de Sarah, hacía ya dos años. Salió del coche y se encaminó hacia la puerta, justo en el instante en que Fran la abría. La luz se reflejaba sobre su pelo, pero era una sonrisa la que realmente iluminaba su rostro. ¿Ha llegado antes de lo que esperaba? ¿Significa eso que no tendré cena? No, solo significa que tendrá que esperar un poco a que se cueza el arroz. Podré soportarlo. La siguió al entrar en la casa e hizo un esfuerzo inhumano para no mirar su delicioso trasero tan tentadoramente embutido en los pantalones vaqueros. ¿Qué tal un vaso de vino mientras esperamos a que se haga la comida? Su cuerpo estaba revolucionado. Y sus sensaciones también. Serbió dos copas, una se la pasó a Fran, se asentó en el taburete y entonces reparó en el regalo que estaba sobre la mesa y en las dos viejas velas que había encendidas. ¿Y eso? Bueno, es su cumpleaños y no va a tener tarta, así que pensé que unas velas eran la solución. Habría podido poner 37, pero no quería prender fuego a la casa. La verdad era que lo emocionaba su gesto. Por supuesto, Sara habría puesto la mesa en el comedor, habría sacado la vajilla y las mejores copas de cristal. Pero Fran no era así. Aquella vela era en sí un detalle mucho más valioso. Se aproximó al regalo y lo rozó con el dedo. Ábralo. No es nada importante, solo un pequeño detalle. Primero con suavidad y luego con impaciencia rompió el papel y lo desenvolvió. Era un libro, el mismo que había estado ojeando días atrás y que había estado tentado a comprarle a ella. Al final, se había decidido por un ramo de flores que rebosaba en aquel instante en el garaje, sumergido en el agua. Quizá era algo demasiado romántico dadas las circunstancias. Esperaba que ella no malinterpretara el gesto. ¿O quizá debía decir que no lo interpretara tal y como era? Alzó los ojos y vio que lo miraba expectante. Gracias, Fran. La verdad es que no sabía qué comprarle. Creo que me podrías tutear a estas alturas. ¿De acuerdo? Pues, no sabía qué comprarte. Como sé que te gustan los perros. Él miró a los labradores que estaban en el suelo. ¿Me gustan los perros? Ambos levantaron las colas y las agitaron felices. Fran se rió. ¿Ellos piensan que sí? Xavier levantó su copa. Muchas gracias una vez más. No tenías por qué haberme comprado nada, pero te lo agradezco. Fran se ruborezó y decidió hundir la nariz en la copa y beber para evitar su mirada. Era curioso cómo podía ser decidida y segura y acto seguido comportarse como una tímida jovenzuela. El reloj del horno sonó interrumpiéndoles el momento y ella se levantó a toda prisa. La cena resultó todo un éxito. Xavier se sirvió tres veces y terminó con el helado que Fran había comprado, especialmente para la ocasión. ¿Podrías haber puesto una vela en el helado y arriesgarme a arruinar una delicia como esta? Ni loca. La risa removió sus sentidos. Todavía no hemos hablado, pero asumo que si estás aquí es porque quieres seguir con el trabajo. Por supuesto. Mi único temor es no ser capaz de hacer bien mi labor. Pero si tú quieres que me quede, por supuesto que lo haré. Gracias. Dijo él y levantó la copa. Brindo por nuestra nueva relación. ¿Nueva relación? ¿Acaso le había leído el pensamiento? Levantó la copa y dio un sorbo. Acto seguido se levantó. ¿Café? Sí, gracias. Mientras ella hacía el café, él recogió los platos y los puso en el lavavajillas. Luego agarraron sus tazas y se dirigieron al estudio con los perros siguiéndoles de cerca. Se sentaron en el sofá y él se volvió hacia ella. Quería darte las gracias por haber asumido parte de la responsabilidad con los niños. Me has facilitado tremendamente la vida en las últimas semanas. No sé cómo me las podía arreglar antes de que vinieras. Esa es una de las cosas más duras de ser padre. Tener que llevar todo el peso. Tomar todas las decisiones. Se ha de estar siempre alerta y ocupado. Al cabo de un tiempo, el exceso de trabajo puede contigo por mucho que lo quieras. Además, con el problema de Cris y la pérdida de Sara, mi vida durante los dos últimos años ha sido una pesadilla. Tenerte aquí me muestra un poco de luz al final del túnel y hace que vea las cosas de modo diferente. Ella sintió su dolor y no dijo nada porque no sabía qué decir. Háblame de Sara. Xavier se volvió hacia ella y la miró sorprendido. Ella tenía 20 años cuando nos conocimos. Yo tenía 23. Fue amor a primera vista. Estábamos demasiado jóvenes y alocados. Y nos casamos y fundamos un hogar sin tan siquiera pensar en cómo íbamos a mantenernos ni a salir adelante. Yo todavía estaba estudiando y mi familia me mantenía. Sara era una niña rica y mimada que asumió que sus padres seguirían dándole dinero. Pero estaba equivocada. La dejaron sin nada. Pasamos años de mucha necesidad y ella odiaba ser pobre. De pronto un tío mío murió, dejándome un montón de dinero. Compramos esta casa y las cosas empezaron a ir mejor. Yo me gradué como médico y conseguí un trabajo. Para entonces ya teníamos dos niños y Sara decidió contratar a una niñera. Y tener una vida social. Era lo que más ansiaba. Suspiró, pero su recuerdo no era excesivamente feliz. Por primera vez, Fran se preguntó si aquella relación había sido tan idílica como ella había imaginado. Quizá no. ¿La echas de menos? En cierto modo, sí. Lo que más echó de menos es la compañía. Pero no nuestra vida social. Ella se preguntó qué más cosas echaría de menos. Pero no se atrevió a interrogarlo más. También le habría gustado saber si había tenido alguna otra relación desde entonces. Pero no era asunto suyo. Y no debía olvidarlo. Capítulo 7 Javier estaba en mitad de la cocina con las flores en la mano. Y preguntándose qué debía hacer. No sabía si dejarlas allí o prepararle a Fran el desayuno. Y subírselo junto con las flores y la tarjeta que le había comprado. Aquella última opción era peligrosa. No pensaba que fuera buena idea sorprender a Fran cálidamente envuelta entre las sábanas. Por otro lado, quería ver su cara cuando se encontrara las flores. Pero no sabía cuándo se iba a despertar. Podía ser que durmiera hasta la hora de comer. Después de todo, no había nada en su contrato que le exigiera levantarse a una hora concreta los fines de semana. Y era solo las 9 de la mañana. Dejó las flores en mitad de la cocina. Y decidió prepararse el desayuno. Se quedaría allí un rato. Y si para entonces no había bajado, mala suerte. Pero su suerte fue mejor de lo que había esperado. Porque solo momentos más tarde, oyó el agua de la ducha. Y a los pocos minutos, apareció por la cocina. Él estaba sentado en la mesa, en la posición ideal para ver su rostro. Valió la pena esperar. Ella se detuvo de golpe, se quedó boquiabierta. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Oh, Xavier! Dijo ella extendiendo una mano temblorosa para tocar las flores. De pronto lo miró con incertidumbre. ¿Para quién son? No son para mí, eso te lo aseguro. Y no veo a nadie más por aquí. Fran se limpió las lágrimas y le sonrió. ¡Ah, son maravillosas! ¡Feliz cumpleaños! No sabes cuánto significa este ramo para mí. Solo me habían regalado una vez flores. Lo hizo mi padre cuando cumplí 16 años. Son... ¡Son preciosas, Xavier! No tan preciosas como tú, estuvo a punto de decir él. Pero fue capaz de cerrar la boca antes de cometer un grave error. ¿Quieres una taza de té? Gracias. Yo me lo preparo. ¿Tú quieres otra? No, gracias. Estoy bien. Y era cierto, estaba bien, porque ella le había iluminado su día. Los perros estaban a los pies de Javier. Luego los llevaré a dar un paseo. Les dijo, ¿vas a ir a algún sitio bonito? ¿Por qué no? Los perros comenzaron a agitar sus colas, como si hubieran comprendido lo que decía. Xavier tuvo que reconocer que sentía la misma excitación. Fue un paseo precioso. Fueron en coche hasta Keystone Point y luego caminaron por la orilla del río hasta Marlechon Creek, mientras los perros corrían entusiasmados de un lado a otro. La idea parecía estar satisfaciendo a todos. Xavier parecía entusiasmado. Probablemente, aquella sencilla caminata era algo que no podía hacer con los niños. Para Chrissy era inaccesible y no era lógico que la dejara atrás para llevar a Nick. Mientras paseaban, Fran vislumbró entre los árboles el brillo de una ventana. Miró con detenimiento y se dio cuenta de que se trataba de una casa que había sido estratégicamente situada para pasar desapercibida. —Es la casa de Josh Nicholson —le dijo Xavier. —Debe de ser un lugar muy tranquilo. Fran la observó interesada. —Demasiado apartado. No es fácil para todo el mundo vivir así. Quizá él necesita precisamente eso. La fama puede llegar a ser algo tremendamente incómodo. A mí no me importaría si fuera acompañado de tanta riqueza como la suya. No es que yo me queje de mi situación actual, pero tener dinero suficiente para hacer lo que a uno le place debe de ser muy agradable. Fran lo miró con curiosidad. ¿Qué cambiaría si tuvieras la posibilidad? —Probablemente nada. En realidad me gusta ser médico. Tampoco cambiaría mi casa. Pero quizás sí la arreglaría. —¿Y tú? —No lo sé. Creo que lo primero que haría sería comprarme una casa como la tuya. O como la de Josh. Son muy diferentes. Puede, pero ambas tienen cosas que me gustan. La tuya es preciosa en un sentido clásico. La suya tiene el encanto de estar junto al río. La verdad es que si pudiera elegir, yo preferiría la de Josh. Sobre todo porque es nueva. La mía tiene todos los problemas de las casas viejas. No obstante, esa debe ser una casa muy solitaria. ¿Y qué más cambiarías de tu vida? —No lo sé. Lo cierto es que en este momento no tengo muy claro lo que quiero. Pero tampoco hay nada que quiera cambiar. —¿Y tu trabajo? —Estoy contenta con mi trabajo. —No, no cambiaría eso. —¿No querrías volver a urgencias? —De momento no. —Y sospecho que nunca. —Puede que cambies de opinión. Lo que no me gustaría es que tu compromiso con nosotros te impida hacer lo que realmente quieras. Siempre podré encontrar a otra persona. —¿Otra persona? ¿Significaba eso que realmente no la quería allí? Las dudas la desconcertaron y entristecieron. No, no tenía nada de qué preocuparse. La noche anterior le había dejado muy claro que se alegraba de que estuviera con él y de que hubiera asumido parte de la responsabilidad del cuidado de los niños. Frank no sabía hasta qué punto debía ponerse elegante para la cita. Se quedó un rato frente al armario, pasando las perchas, desesperada. Nada, no tenía nada que ponerse, solo vaqueros, algún vestido de noche y ese traje que usaba para las entrevistas de trabajo y que no le parecía demasiado adecuado. A menos que recurriera a su vestido negro. Era demasiado pequeño, pero podía valerle. Lo descolgó y se lo probó. Le quedaba un poco ajustado en el pecho, pero el resto seguía valiendo. Y en cualquier caso era mejor que ir en vaqueros. Javier la estaba esperando allí con un aspecto imponente, vestido con un traje negro, una corbata y la camisa blanca contra su piel tostada. ¿Puede subirme del todo la cremallera? Le preguntó ella con la esperanza de que no sonara su gerente ni nada similar. Sí, claro. Ella se volvió y trató de no pensar en la sensación que le provocaban sus manos al rozar contra la piel de su espalda. Al terminar, se retiró de su lado dejando el aire que la rodeaba empapado de su aroma de jabón. Ella lo inhaló lentamente antes de recoger su abrigo. Estoy lista. Pero él se apartó la vista como si quisiera inexplicablemente evitarla. Ella lo siguió hacia la puerta bastante confusa y desconcertada. Al llegar al coche, se sentó con sumo cuidado y se estiró la falda. Javier arrancó el coche y condujo en silencio hasta llegar al restaurante del cine. ¿Qué rayos había hecho para provocar aquello? No tenía ni idea. Entraron en el local y un camarero se ocupó de su abrigo y de conducirlos a la mesa. Se sentaron uno frente al otro y ella le lanzó una mirada directa y retadora. Lo siento. Mi cabeza estaba en otro sitio. ¿Quieres algo de beber mientras esperamos? Una copa de vino. Gracias. Respondió ella abriendo el menú mientras se preguntaba si ese otro sitio estaba con Sara. Quizá aquel había sido uno de los lugares que frecuentaban juntos. Esperaba que no. En cualquier caso, tenía que recordar que aquello no era una cita. Solo eran dos personas que habían salido a cenar y al cine en compañía para sentirse menos solos. A pesar de todo, según fue avanzando la cena, la tensión se fue desvaneciendo y pudieron charlar amigablemente de todo, lo que le hizo dejarse llevar por el romance del momento. Luego la película también contribuyó a que Fran deseara más de lo que podía tener. Sin duda debió de afectarlo a él también, pues volvió a estar callado durante todo el viaje de vuelta. Al regresar, Fran esperaba que él le diera las buenas noches y se retirara a su estudio, pero no fue así. Se dirigió a la cocina. ¿Quieres café o prefieres algo más fuerte? ¿Tienes brandy? No me importaría tomar un poco. Sí, claro. ¿Lo quieres con hielo o mezclado con algo? ¿Me mataría si te lo pidiera con hielo? Él hizo un gesto cómico de desagrado, pero se limitó a ponerle el hielo y a darle la copa. Como es tu cumpleaños, tendré que complacerte, mal que me pese. Él se tomó el suyo sin nada y ella pronto entendió por qué. El licor era suave y delicado y probablemente muy caro. Se dirigieron hacia el estudio y por una vez los perros se quedaron en su sitio y no lo siguieron. Xavier se sentó como siempre en el sofá, se aflojó la corbata y se desabrochó el botón del cuello de la camisa. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por la velada. Me lo he pasado muy bien. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Diverdida? Él la sintió, pero volvió a quedarse pensativo y ella se preguntó si estaría pensando en Sarah. Probablemente. Bajó los ojos y miró el contenido de su copa. Aquella situación era absurda. Se bebió lo último que quedaba en la copa y se puso de pie. Lo mejor será que te deje tranquilo ahora. Como un caballero que era, se levantó. Ella se encaminó hacia la puerta, pero antes de salir se tropezó contra la alfombra. Él acudió raudo a sujetarla y entonces ocurrió. Sus miradas se encontraron. En cuestión de segundos se vio en sus brazos y notó sus labios sobre los de ella. Sus manos la acariciaban con delirio. Ella respondió con idéntica pasión, deslizando sus palmas sobre su camisa, por debajo de la chaqueta hasta la espalda. Una mano de él abandonó su pelo y se deslizó por su mejilla, su cuello, sus pechos, hasta llegar a la cadera, apretarla con ansia contra sí. Él susurró algo en francés que sonó urgente y lleno de pasión y necesidad. Levantó la vista por un momento y la miró fijamente. Te deseo. ¿En mi habitación o en la tuya? En la tuya. Una vez arriba, él se quitó la corbata, se desabrochó la camisa y se despojó de ella. Se deshizo de los zapatos, los calcetines, los pantalones y los calzoncillos con toda rapidez. Yo no puedo, necesito que me bajes la cremallera. Él se volvió hacia ella, se acercó lentamente y la fue desnudando. Luego la abrazó y sus cálidos cuerpos se unieron. En una noche muy apasionada, muy hermosa para los dos, mientras hacían el amor. Xavier estaba en la cama mirando fijamente el techo. No había sido su intención que ocurriera aquello. En ningún momento había pensado que la noche lo llevaría a la cama de Fran. Jamás antes se había comportado de aquella manera. Nunca había perdido el control hasta aquel extremo. Nunca había deseado a una mujer como había deseado a Fran la noche anterior. Ella estaba acostada a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro y el brazo sobre su cintura. Él le acariciaba suavemente la espalda. Pensó en Sara, en lo diferentes que habían sido sus sensaciones en la cama. Se sentía confuso. Fran se removió a su lado, abrió los ojos y lo miró con una sonrisa. «Buenos días», dijo ella y lo besó. Él sintió una mezcla de cariño y remordimiento. La tomó de nuevo en sus brazos y le hizo el amor lenta y suavemente. Cuando terminó besó sus mejillas empapadas de lágrimas y deseó haber podido tener la posibilidad de un futuro de verdad con ella, y no un sórdido y secreto lío. «¿Estás bien?» Ella sintió. «Estoy bien. ¿Y tú?» «También». No lo estaba. Le dolía lo que iba a hacerle a Fran. No tenía ni tiempo ni capacidad emocional para ofrecerle lo que ella necesitaba. Simplemente no era posible. Ojalá hubiera podido dar marcha atrás el tiempo y haber evitado que aquello sucediera. Lo habría deseado con todo su corazón. Debería haberla dejado ir sin aquel beso que los había llevado a la cama y haber tenido la experiencia sexual más increíble de su vida. Pero eso era todo lo que podía haber. Sexo. Y Fran se merecía mucho más. De haber podido, habría llorado de arrepentimiento. Capítulo 8 ¿Qué te pasa? Xavier se volvió hacia ella y sonrió. Nada. Le dijo, pero su mirada lo delataba. Ella se incorporó y lo miró muy seria. Por favor, no me mientas. Sé que algo te atormenta. ¿Es Sara? No, no es ella. Fran se acercó a su rostro. Te arrepientes de lo que ha sucedido, ¿verdad? Él apartó la mirada, pero ella tomó suavemente su rostro y lo besó. Por favor, háblame y dime lo que te pasa. No debería haber ocurrido esto. No puedo ofrecerte nada, Fran. No puedo casarme contigo. No puedo ni siquiera tener una relación abierta contigo. Por los niños. No tengo energía suficiente para llevar adelante una relación que te haga justicia. Al menos no hasta que el problema de crisis se solucione. Si es que eso puede llegar a suceder. Lo siento, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Fran reprimió el pinchazo de dolor que sintió en el corazón y esbozó una sonrisa. No recuerdo haberte pedido que te casaras conmigo. Él sonrió muy brevemente. Suspiró, se volvió hacia ella y le acarició. No me arrepiento por lo que yo haya sentido. Muy al contrario. Ha sido maravilloso. Pero no quiero hacerte daño y sé que puedo hacértelo. Deja que yo me ocupe de eso, Xavier. Ya soy lo suficientemente mayorcita como para cuidar de mí misma y tomar mis propias decisiones. Yo no debería haber hecho lo que te he hecho, Fran. Debería haberme controlado. Pero contigo no soy capaz de ponerme freno. No me vuelves loco y haces que me comporte como nunca antes me había comportado en mi vida. Anoche me volví completamente loco. No me lo puedo ni creer. Pues deberías dejarte llevar más a menudo porque fue estupendo. Temía que pudiera haberte hecho daño. No soy de porcelana. Además, no fuiste particularmente violento. La verdad es que tú me has hecho descubrir una parte de mí que desconocía. Me vuelves completamente loco. ¿Y tú a mí también? Pero eso no cambia nada, Fran. Jamás podremos tener nada más que esto. En tal caso, saquémosle el máximo partido posible. Dijo ella y lo besó otra vez. Fue al cabo de un rato mientras yacían en la oscuridad el uno en brazos del otro cuando Fran reparó en que no habían usado anticonceptivo alguno. Maldición. Un bebé inesperado era lo último que necesitaba en aquel momento. ¿O Xavier? Él gimió dormido y ella no se atrevió a despertarlo. Entre sueños, él la tomó entre sus brazos, reconfortándola de tal modo que le hizo olvidar todos sus miedos. Pasaron parte del domingo trabajando en el jardín, hasta que llegó la hora de recoger a los niños. Son las cuatro. Tengo que ir por Nick y Chrissy. ¿Qué tal si nos tomamos antes un té? De acuerdo. Tú vacías los cubos y yo los preparo. Una vez en la cocina, estaban parados frente a la encimera mientras esperaban el té. No quiero que esto termine. Quiero mucho a mis hijos. Lo daría todo por ellos. Pero lo que hemos compartido estos días ha sido maravilloso. Y sin pensarlo más, la besó apasionadamente y en cuestión de segundos, ya estaban en el dormitorio de arriba, dispuestos a aprovechar lo poco que les quedaba. Después de ese apasionado encuentro, él se marchó. Y Fran bajó, dio de comer a los perros y se sentó con ellos en el jardín a observar las flores. Entonces pensó que ese fin de semana era el inicio y el fin de su relación. Por supuesto, al menos hasta que Chrissy se pusiera mejor, ¿podría entonces comportarse justamente? Si la respuesta era positiva, solo le quedaba rogar porque el destino la favoreciera. Al fin y al cabo, Chrissy parecía ir a mejor. Además, había conseguido que fuera aceptándola. Ojalá las circunstancias cambiaran a tiempo de que Javier y ella tuvieran una oportunidad. Aquella situación era realmente extraña. Se suponía que el lunes ya todo debería de haber vuelto a la normalidad. Pero a Fran le resultaba difícil comportarse como si nada hubiera sucedido. Por la tarde, mientras Nick terminaba sus deberes, Chrissy se concentraba en un libro y Xavier leía el periódico con los perros a sus pies. Al pasar junto a él, Fran estuvo a punto de ponerle la mano en el hombro. Por suerte, se contuvo a tiempo y disimuló retirándose el pelo de la cara. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de cometer alguna estupidez. Le resultaba difícil establecer aquel trato correcto y distante de su anterior relación después del apasionado fin de semana que habían pasado juntos. Cuando por fin los pequeños estuvieron en la cama, Fran y Xavier se encaminaron al estudio a tomarse un café. Xavier resopló al sentarse en el sofá. Esto es durísimo. Cuando estabas junto al fregadero he estado a punto de abrazarte. Y cada vez que me miras... Lo sé, pero no te preocupes. Seguro que podemos llevarlo bien. Tiene que ser así. Mis hijos no pueden enterarse. Ya han tenido demasiadas cosas a las que enfrentarse en su vida. Demasiados cambios y pérdidas. No puedo añadirles más estrés a sus cortas vidas. Para ellos no eres más que una empleada. Y para ti, pensó Fran. ¿Qué soy para ti? Pero realmente no necesitaba preguntarlo. A la mañana siguiente sintió un fuerte dolor bajo el vientre. Supo que ya no habría bebé inesperado. Sin saber por qué se metió en el baño a llorar desconsoladamente. ¿Eres una idiota? Se dijo agotada por el cansancio y el mal estado corporal. Se duchó y se preparó. Y logró estar presentable para cuando llegó la hora de bajar. Sin embargo, a pesar de su intento por disimular, Xavier se dio cuenta de que algo le sucedía. ¿Estás bien? Sí. Es que me pongo un poco mal en estas fechas del mes. Lo siento. Pero ella sabía que no era cierto. Xavier se sirvió el té y organizó a los niños. Fran solo tuvo que llevarlos al colegio y consiguió llegar a la consulta cinco minutos antes de la hora. Nada más entrar, Xavier la llamó. ¿Qué ocurre? Cierra la puerta. ¿Sigues sintiéndote mal? Ella sintió. Lo siento, pero tengo que reconocer que me he sentido aliviado. Creo que hemos sido tanto irresponsables. Nunca me había comportado así. En estos momentos no podría asumir la responsabilidad de otro niño. Con Chrissy en la silla de ruedas, ya siento que Nick no está cuidado como es debido. Lamento, sin embargo, que te encuentres mal. No te preocupes. ¿Sobreviviré? Dijo ella apartándose de él. Quizás sería bueno que durmieras una siesta a la hora de comer. ¿Te sentaría bien? Por primera vez se sorprendió a sí misma deseando volver a urgencias. Aquella mañana fue además excepcionalmente fácil, lo que no la ayudó a evadirse. Al acabar, contempló la idea de irse a descansar. Pero regresar a una casa vacía no se le hacía precisamente sugerente. En lugar de eso, decidió irse a dar un paseo por el río hasta llegar a un gran edificio que estaba siendo restaurado. De pronto de su interior vio salir a un hombre en su silla de ruedas. Él la miró con unos increíbles ojos azules y sonrió. Vaya, si es la enfermera más guapa del mundo. Frank no pudo evitar reírse. Hola, Josh. ¿Qué tal está? ¿Vivo por lo que veo? Sí, vivo. Y más protestón que nunca. Dijo la elegante mujer que empujaba la silla de ruedas. Frank se imaginó que aquella sería su madre. ¿Qué la trae por aquí? He acabado el turno de la mañana en la consulta y... Necesitaba darme una vuelta. Él miró el reloj. ¿Le apetece comer algo? Mi madre está a punto de abandonarme. Así que si tiene tiempo podría invitarla a algún sitio bonito y así tratar de convencerla de que aceptara mi propuesta de trabajo. A pesar de su sonrisa burlona, parecía que iba en serio. Por un momento se planteó la posibilidad de aceptar. En cierto modo, le apetecía la idea. Sería un trabajo sin complicaciones emocionales. Fácil e incluso divertido. Pero de pronto se acordó de Chrissy. De cómo había evolucionado con su contacto con Misty. De Nick y su desbordante energía. No podía abandonarlos a otra persona. Luego estaba Xavier. ¿Zavier? No me da la sensación de que realmente me necesite. Dijo ella en tono ligero. Oh, no esté tan segura. Dijo la madre. Nos estamos volviendo locos el uno al otro. Seguramente ha tomado usted la decisión adecuada. Soportar a Josh es un arduo trabajo. ¿Cómo está el Dr. Jirao? Siempre he pensado que es un hombre estupendo. Está muy bien. Bueno, si cambias de opinión, llámame. Josh le dio una tarjeta. ¿Estoy seguro de que mi madre se lo agradecerá? Lo tendré en cuenta. Al verlos alejarse, se preguntó ¿cuán diferente habría sido su vida de haber tomado esa opción? Inmediatamente le vino a la mente una segunda pregunta. ¿Quién habría llevado a Chrissy a montar a caballo? Nadie. Y puede que tampoco nadie hubiera conseguido entender a Nick. Y Xavier. Se lo imaginó en brazos de otra mujer y el dolor se le hizo insoportable. Había tomado la decisión adecuada, aun cuando pudiera llegar a partirle el corazón en mil pedazos. El miércoles por la tarde, Fran llevó a Chrissy a la piscina y luego a montar a la granja de Luis. Una vez más, la niña se mostró vivaz, alegre y ansiosa por colaborar. Luis la instó a dar unos pasos e incluso la hizo trotar a lomos de Misty, lo que le provocó una abierta y sonora carcajada. Con los ojos llenos de lágrimas, Fran deseó que Xavier la hubiera podido ver así. Pero le había hecho a Chrissy una promesa que debía cumplir. —¿Estás bien? —le preguntó Luis a Chrissy y ella asintió con entusiasmo. La ayudaron a bajar del caballo y la colocaron en su silla. —Has estado muy bien, Chrissy —dijo Luis a la pequeña mientras se cambiaba de ropa. —Yo creo que la próxima vez podrías ser tú sola sin que yo sujetara a Misty. Chrissy asintió con los ojos muy abiertos. —Eso es claramente un sí —dijo Fran. —¿Volveremos la próxima semana a la misma hora? —Sí —dijo Luis. —Creo que es importante que logremos una rutina. De vuelta a casa, Fran recogió a Nick y mientras los dos niños hacían sus deberes en la cocina, Fran pudo notar el entusiasmo de Chrissy, que irradiaba aún. Se preguntó si Xavier notaría algo. Aquella misma semana, el fisioterapeuta se sorprendió gratamente de la mejora que sus músculos habían experimentado y preguntó con curiosidad a qué se debía el cambio. —No sé. Tuvo que mentir Fran una vez más. Yo acabo de encargarme de ella. —Pues lo que sea que está haciendo, que siga. Es la mejora más clara que he visto en dos años. Le dijo el fisioterapeuta. Al marcharse, Chrissy y Fran intercambiaron una sonrisa cómplice. —Vamos a tener que contárselo a tu padre. Insistía Fran con frecuencia. Pero Chrissy se negaba. Todavía no. Escribía con vehemencia en su ordenador de mano. Fran no podía hacer otra cosa que encogerse de hombros y aceptar su decisión. Después de todo, Xavier le había dado ciertas responsabilidades en lo que a la educación de Chrissy respectaba. Aquello era positivo para su hija, así que sabía que cuando descubriera el efecto que tenía la equitación sobre su hija, se sentiría complacido. Al llegar a casa, Xavier le contó sus horarios de servicio de fin de semana que empezaban aquel mismo sábado. Estaré ocupado todo el día, así que tendrás que llevar a Nick a su partido de fútbol. ¿Fútbol? Eso te va a costar un extra. A los 16 años tuve un novio que jugaba a fútbol y tenía que quedarme allí, bajo la lluvia, animándolo durante horas. Juré que no volvería a hacerlo. De acuerdo, ¿cuánto quieres? Ella se quedó boquiabierta. No seas ridículo, no quiero nada. Solo era una broma. Ya estás siendo más que generoso. Me gusta cuidar de tus hijos mientras tú haces ese tipo de trabajo voluntario. Como estaban solos, ella se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Él se volvió y la tomó en sus brazos y la besó como era debido en los labios. Fue la primera vez que la besaba en muchos días. Cuando se apartó de ella, él tenía las mejillas sonrosadas y respiraba aceleradamente. ¿Cómo haces que me excite de ese modo? Me basta con mirarte y te deseo. Le dijo él. Fran sintió alivio al oír aquello. Había estado tan frío y distante durante la última semana que ella ya había empezado a temer que iba a perderlo. Al parecer solo se trataba de mantener una distancia de seguridad para no perder la cordura. Por suerte, el fin de semana resultó cálido y seco, lo que podría haber hecho el partido de fútbol una agradable experiencia de no haber sido por Crisie, que no se mostró precisamente feliz de estar allí durante el partido. Lo siento, Crisie. A mí tampoco me gusta estar aquí, pero no tengo más remedio que traerte. Quiero montar a caballo, escribió. Odio el fútbol. No puedes ir a montar los fines de semana hasta que no le cuentes a tu padre que lo estás haciendo. Crisie se confinó en su terrible silencio. Siempre era silenciosa, pero cuando se ponía así se convertía en otro tipo de silencio. Fran la ignoró y se concentró en el partido con una intensidad que habría sorprendido a su novio de hacía 11 años. Cuando Nick metió un gol, no pudo evitar levantarse y gritar su nombre con frenetismo, como si el niño fuera alguien muy cercano. Debía recordar que no era su hijo, que su vínculo solo era laboral. Podría llegar a resultarle excesivamente fácil hacer el papel de madre con aquellos niños problemáticos y a la vez tan fáciles de querer, pero no la habían contratado para eso. De hecho, se le había dicho claramente que no era su cometido. No era más que una empleada y esa era su única certeza. Lo que pudiera ocurrir en el futuro era una incógnita. Solo esperaba no acabar sufriendo una fuerte decepción. Capítulo 9 Los miedos de Fran a que Xavier no quisiera nada de ella eran totalmente infundados. Y así se demostró la última hora del lunes por la mañana. Me gustaría ir a comer a casa hoy. ¿Vas a estar allí? Sí. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Bueno, no era precisamente en comida lo que estaba pensando. Estaré allí, dijo ella ruborizándose. Él llegó a casa en menos de una hora y sin dilación, la tomó en sus brazos. Llevo tanto tiempo esperando esto. No me atrevo ni a rozarte cuando los niños están cerca, pero necesito desesperadamente hacerte el amor. No he podido dejar de pensar en ti en toda la semana. Yo tampoco en ti. Desde hace días. Él la tomó en sus brazos como si no pensara. Te vas a hacer daño. Pero él negó con la cabeza. No lo creo. Respondió subiendo las escaleras. Nada más entrar, él se quitó la ropa y se arrodilló a la cama para desnudarla. Besando cada centímetro de su piel. Hicieron el amor frenéticamente, como si tuvieran mucha hambre desde hacía mucho tiempo. Y no era mentira. A partir de ahí, sus encuentros a la hora de la comida se convirtieron en una rutina. Siempre que podían, iban a casa y hacían el amor apasionadamente en el apartamento de Fran. Cuando los niños estaban cerca, mantenían su relación en el más estricto secreto. Y al parecer eran buenos actores, pues los pequeños no parecían sospechar nada. Al llegar a casa un mediodía, Fran dejó salir a los perros, que corrieron frenéticos entre las hojas caídas y se dedicaron a perseguir ardillas. Se sentía feliz, muy feliz. No había estado tan asentado desde su infancia y se lo debía saber. Noviembre pasó y Chrissy cada vez montaba mejor a caballo. Yo creo que ya es hora de que se lo digas a tu padre. Le recomendó un día a Fran, pero Chrissy negó con la cabeza y escribió en su pantalla. No hasta que no pueda trotar bien. Fran pensó que solo serían unas pocas semanas más, así que lo dejó estar. En aquellos días, Fran recibió una invitación de Josh Nicholson para la inauguración de su galería de arte y reparó en que aquel debía de ser el edificio del que lo había visto salir. La idea le gustó, de modo que le pidió permiso a Xavier para tener esa tarde libre. He recibido una invitación para ir a la inauguración de la galería de Josh Nicholson. Yo también. Lo mejor sería que contratara a una canguro para que podamos ir juntos. Fran no daba créditos a sus oídos. Le estaba proponiendo que fueran juntos y delante de los niños. Era casi un reconocimiento público de que había algo entre ellos. Los niños podrían interpretarlo así, a menos que les explicara que era conveniente por algún otro motivo. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Significaba aquello que se estaba preparando para hacerlo público? La inauguración estaba prevista para el siguiente viernes, pero la madre de Josh llamó para decir que estaba preocupada por su hijo. Xavier llamó a Fran a casa mientras estaba cocinando para decirle que llegaría tarde y al regresar le contó el motivo. Tiene una pequeña infección en la pierna, nada grave, pero va a tener que descansar. Aunque la verdad creo que con lo de la galería le va a resultar imposible. Tendré que llevarle una receta más adelante porque se me habían olvidado las hojas con el membrete y el sello. Si quieres puedes ir a llevársela tú. ¿Y por qué iba a querer? Por curiosidad de ver la casa. Es realmente preciosa. ¿Ese es un buen motivo? Se la llevaré. En cuanto acabaron de cenar, Xavier le dio la dirección de Josh y ella se encaminó hacia allí. Según se iba acercando una hermosa neblina iba cubriéndolo todo. Tuvo la sensación de estar viviendo aquel extraño y hermoso sueño que había visitado esa casa como uno que tuvo días antes. Josh le abrió, vestido con unos pantalones cortos y sin camisa. No me lo digas, sé que parezco un desecho humano. Dijo él con seriedad pero con clara intención de sorna. Ella se rió. ¿Algo mucho peor? La casa era muy hermosa con suelos de madera y cuadros originales que iluminaban la estancia. La verdad es que no tiene muy buen aspecto. Debería estar en la cama. Estaba en la cama. Me he levantado para abrirle la puerta a usted. Él se dio media vuelta abriendo el camino al interior de la casa hasta llegar a una amplia habitación con vistas al río. La cama estaba deshecha y ella no pudo evitar estirar las sábanas y airear el edredón. Sabía que estaba ansiosa por cuidarme. No esté tan seguro. Debe de ser un paciente muy difícil de cuidar. Tome, póngase esta almohada debajo de la pierna. Ayudará a que le duela menos. Frank le trajo un vaso de agua y lo obligó a tomarse la primera pastilla. Una vez se hubo asegurado de que estaba bien, salió de la casa. Se quedó unos segundos observando el río y escuchando el tranquilizador silencio que acompañaba el sonido del agua y de la brisa. Era un lugar extraordinario y podría haber estado viviendo allí, pero entonces le habría faltado a Xavier y eso era impensable. ¿Qué tal estoy? Al entrar en la cocina Frank notó la mirada de Xavier y decidió pedirle su opinión. Estás estupenda, ya lo sabes. Más guapa que nunca. ¿Estás lista ya? Ella sintió, tú también estás imponente. Él se tocó la pajarita inquieto. ¿Está bien atada? Sí, perfecta. ¿Nos vamos? Sue está en el salón viendo la televisión y los niños ya están listos para meterse en la cama. Sue Faulkner, la recepcionista de la clínica, se quedaría de canguro. Cuando llegaron al evento, Frank se alegró de haberse comprado un nuevo vestido, pues la reunión era de muy alta clase y todo el mundo de cierta importancia que en la ciudad parecía estar allí. Había en mitad de la inmensa sala unas extrañas y retorcidas figuras que a Frank le resultaron excesivamente tortuosas, pero los cuadros le parecieron francamente hermosos. Le recordaban a los que había visto en casa de Josh y le preguntó si serían del mismo artista. Se habría llevado gustosa uno de ellos a casa. De pronto, se volvió y vio algo que la dejó sin respiración. Inspiró ella y Xavier siguió la dirección de sus ojos. ¿Te gusta? Le preguntó él y ella asintió. Tuve un sueño. Caminaba por entre la niebla a la orilla del río y tenía exactamente ese mismo aspecto. El otro día cuando fui a la casa de Josh Nicholson, vi algo parecido también. Era realmente hermoso. Xavier la miró muy serio. ¿Te arrepientes de no haber aceptado su trabajo? No, no me arrepiento. De haberlo hecho no estaría contigo. La mirada de él se indulzó y una amplia sonrisa apareció en sus labios. Se inclinó sobre ella y la besó en la mejilla. Gracias. En ese instante, Josh se aproximó a ellos. Tenía mucho mejor aspecto que en días anteriores. Me alegro de que hayan podido venir los dos. Espero que les guste la exposición. ¿Tienen un catálogo? Los dos lo negaron con la cabeza y el anfitrión les proporcionó uno. Espero que se diviertan, dijo antes de dejarlos para atender al resto de invitados. Recorrieron la galería viendo las numerosas obras que allí se exhibían. Unas eran de Annie, una alegre y vivaz muchacha. Otros eran de Joe, un pintor algo oscuro y torturado. Había cuadros hermosos, pero ninguno tanto como el que la había sorprendido al principio. Poco después, Avere se quedó a charlar con uno de sus pacientes y ella se sintió de nuevo atraída por su cuadro favorito. Realmente le gusta, ¿verdad? Ella se volvió y se encontró con Josh. Sí, pero no me sirve de nada. No puedo permitírmelo. Hipotecaría mi sueldo de los próximos seis meses. Quizá esta sea una de esas cosas que uno debe hacer sin pensar. Yo siempre he creído en saber aprovechar las oportunidades cuando se nos presentan, porque no suelen venir a nosotros por segunda vez. Era muy persuasivo, pero Fran se negó a dejarse llevar. ¿Me lo pensaré? No obstante, en este caso podría tener una segunda oportunidad conmigo. Aunque me da la impresión que ya ha elegido. Fran se ruborizó. ¿Es tan obvio? Quizá no para todo el mundo, pero sí para todos los hombres solteros de esta sala. Puede que usted no se dé cuenta, pero lleva un gran cartel de no tocar visiblemente expuesto. Ella se ruborizó aún más y sonrió. No se avergüence, solo preocúpese de conseguir lo que necesita. Según mi madre es un buen tipo y usted parece feliz. Me alegro de verdad. Se inclinó sobre ella, la besó en la mejilla y asintió a Xavier, que se aproximaba hacia Fran. Acto seguido se alejó de ella. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Xavier mirando con curiosidad cómo Josh se alejaba. Nada, solo trataba de venderme el cuadro. Se marcharon de la exposición poco después y Xavier aprovechó su noche de libertad para llevarla a cenar a un restaurante del centro. Dos horas después, de vuelta en casa, pero aún en el coche, Xavier tomó su barbilla entre los dedos y la miró fijamente. Ojalá la noche no tuviera que acabar aquí. Ella se apartó segundos después. Debemos de tener cuidado, no sea que nos vayan a ver. De acuerdo, tú entra primero y yo voy a dejar el coche en el garaje. Fran encontró a Sue viendo la televisión y le preguntó cómo había sido la velada. Bien, los niños se han portado estupendamente. Hace un rato he subido a verlos. Nick estaba dormido y Chrissy leía. Sosa puso de pie y recogió sus cosas. ¿Lo han pasado bien? Sí, muchas gracias. La exposición ha sido maravillosa. ¿Y la cena? También. Me alegra verlos salir otra vez. Durante dos años ha llevado una vida devotamente monácal, devotamente dedicado a sus hijos y sin hacer nada por sí mismo. Ya era hora de que algo cambiara. Me alegro de que te haya encontrado a ti, Fran. Espero que sean felices juntos. Fran abrió la boca para contradecirla, pero se dio cuenta de que no tenía sentido mentir innecesariamente y prefirió no responder. En cuanto Sue se marchó a preparar un café y después de tomarlo en el estudio, Xavier anunció que era hora de dormir y que subiría a ver a los niños. La besó suavemente antes de dejarla y Fran sentió un profundo escalofrío. Al entrar en la habitación de Chrissy, vio que la luz estaba aún encendida y que la niña leía, es hora de descansar, necesitas dormirte ya. Sin rechistar, ella dejó el libro sobre la mesilla y apagó la luz. Él entró a darle un beso de buenas noches, sorprendido de tanta disciplina. Hasta mañana. Te quiero mucho, que duermas bien. Salió del dormitorio como siempre, dejó la puerta abierta. Chrissy tenía una campanilla con la que avisaba si necesitaba algo. Se dirigió hacia su dormitorio y comenzó a desnudarse, pero al sentarse en la cama, reparó en la foto de Sarah que tenía en la mesilla. De pronto sintió que era tremendamente inapropiado que estuviera aún expuesta allí. Era una parte de su vida que había quedado atrás. Metió el retrato en el cajón. Estaba preparado para emprender un nuevo camino. Ya solo había un impedimento, el trauma de Chrissy. Necesitaba encontrar la llave de acceso a su alma. A la mañana siguiente, Fran yació durante un rato en la cama, sin dejar de pensar en las palabras de Josh. Había vuelto a soñar con aquel río una vez más y había decidido comprar aquel maravilloso cuadro que la había encandilado. Lo cierto era que no podía permitírselo, pero, como Josh le había dicho, con ciertas cosas no había una segunda oportunidad. Se levantó, se duchó y se vistió y fue al centro en su coche. Estacionó en el aparcamiento de la clínica y se encaminó a la galería andando. El local estaba abarrotado de curiosos y tuvo que abrirse paso entre el gentío para llegar hasta Catherine, la encargada. Quería reservar un cuadro. ¿Cuál? Uno de Annie. Es una especie de río envuelto en brumas. ¿Ese? Ah, pues lo siento, ha sido reservado ya. Fran sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Estás segura? Se trata del número 13. Sí, lo estoy. Un caballero llamó esta mañana, lo ha pagado con tarjeta de crédito, así que ya no hay ninguna posibilidad. ¿Se le interesa algún otro? Pero Fran solo quería aquel. Se maldijo por su lentitud. Al regresar, se encontró con una tarjeta de Xavier en la que le decía que se había ido a pasar el día con los niños y que volvería a las cuatro. Lamentó haber salido a las galerías, pues seguramente de haber estado le habría invitado a ir con ellos. Profundamente compunguida decidió subirse a su apartamento a pasar lo mejor posible su soledad. El lunes Xavier tenía la tarde libre, así que se había encargado de recoger a los niños del colegio y de llevar a Chrissy al fisioterapeuta. Nick se había quedado en el coche jugando con su pequeña consola y Xavier estaba en la sala de espera, vigilando a su hijo desde la ventana. La niña salió al cabo de un rato seguida por el masajista. Doctor Giraud, me alegro de verlo. Quizá ahora que está aquí quiera que lo informe de los progresos de Chrissy. ¿Tiene un momento? Confuso, Xavier lo siguió hasta su despacho y dejó a Chrissy esperando afuera. Doctor Giraud, dijo el hombre con una repentina seriedad, hace tiempo que quería hablar con usted porque estoy francamente desconcertado. ¿Está peor? Preguntó Xavier con ansia. ¿Ha descubierto algo malo? No, no, muy al contrario, está mucho mejor, incluso parece estar desarrollando los músculos de las piernas. La verdad es que me da la sensación de que estuviera haciendo algún ejercicio adicional. Quizás solo levante las piernas o algo así, pero lo cierto es que no solo son los músculos de los muslos y la pantorrilla lo que sea fortalecido, sino también su espalda. Me preguntaba si usted sabría algo que yo no sé. Xavier negó con la cabeza. No, la verdad es que no. Me agrada mucho oír lo que me dice, pero no conozco el motivo. ¿Podría ser la natación? Sí, podría ser. Piense sobre ello e infórmeme de lo que descubra. Me encantaría saber el motivo. Xavier asintió. Llegó a la casa con intención de hablar con Fran, pero no hubo ocasión. No estuvieron solos hasta que los niños se acostaron y ella se retiró enseguida alegando que le dolía la cabeza. Preferiría no preguntarle a su hija, así que decidió esperar y tratar de averiguar algo por sí mismo. Después de meter a Chrissy en la cama, dejó el libro que estaba leyendo fuera de su alcance por ver si se levantaba para alcanzarlo, pero la mañana siguiente seguía en el mismo lugar. No había signos de que esa fuera la explicación. Decidió una vez más hablar con Fran, pero llegó el miércoles, sin que la ocasión se hubiera presentado. Aquel mismo día se fue a casa a comer, pero no encontró a Fran. Recordó que era el día en que llevaba a Chrissy a nadar. Frustrado, se preparó una escasa comida y se fue a dar una vuelta en el coche. Decidió acercarse a la zona en la que estaban los establos a los que Chrissy solía acudir en sus épocas saludables. Hacía un día precioso, claro y brillante y le apeteció entrar al recinto a ver los caballos. De pronto, se encontró con el coche que utilizaban para transportar a Chrissy y se preguntó qué estaba haciendo allí. Continuó hasta adentro. Quizá Fran habría llevado a Chrissy a ver los ponis. Entonces vio la silla de ruedas vacía junto a los establos y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. La niña estaba montando, por eso sus piernas estaban mucho más fuertes. Fran la había llevado allí a pesar de sus órdenes estrictas de no hacerlo y le había permitido montar. Sentía una rabia infinita, aparcó el coche y se bajó, se aproximó al corral y la vio. Chrissy estaba montada en un viejo poni gris y si no se equivocaba era el mismo que solía montar antaño. Trotaba alrededor de unos palos con toda naturalidad, como si no tuviera ningún problema en las piernas. Se dio la vuelta y de pronto lo vio. El rostro de Chrissy se encendió de alegría y comenzó a agitar frenéticamente las manos para llamarlo. Se aproximó a la niña y la abrazó. Muy bien, muy bien, le dijo. Chrissy se agarró bien al poni, se dio media vuelta y con un ligero apretón de piernas lo instó a correr y a saltar un pequeño obstáculo. Luego soltó una complacida carcajada. Xavier tuvo que parpadear para aclarar sus ojos. Chrissy estaba mejor, mucho mejor y Frank ni siquiera se había dignado a contárselo. Se acercó a ella hecho una furia. ¿Cómo te has atrevido a traerla aquí sin consultarme? Quiero que la lleves a casa y allí hablaremos largo y tendido y tendrás que dar gracias si no emprendo acciones legales contra ti. Sin esperar respuesta, se dio media vuelta y se aproximó de nuevo a Chrissy. Es hora de volver a casa, le dijo. Y algo en el rostro debió de comunicarle a la niña que había problemas porque la felicidad se esfumó de sus ojos y asintió con la mirada baja. Él se montó en su coche y se obligó a sí mismo a conducir despacio y a no exceder el límite de velocidad. Lo que necesitaba era golpear algo, algo muy duro. Nada más llegar aparcó y se encaminó hacia la parte de atrás de la casa. Agarró un hacha y comenzó a partir un viejo tronco, haciendo que cientos de piezas volaran por los aires. Bien, unos cuantos cientos más y su furia estaría bajo control. Entonces, podría tratar aquel asunto con Fran. Capítulo 10 Fran se sentía enferma. Nunca había visto a Xavier tan furioso y tenía la sensación de que solo había mostrado la punta del iceberg. Louis sacó a Chrissy rápidamente de la arena y entre ella y Fran la ayudaron a desmontar. No te preocupes, todo irá bien. Le dijo Fran a la niña. Pronto se encontraron de camino hacia el colegio, donde habían de recoger a Nick antes de volver a casa. Nada más entrar en el coche, el pequeño notó que algo grave ocurría. ¿Qué pasa? ¿Es papá? Tu padre está bien, Nick. No le ha ocurrido nada, está enfadado conmigo, pero no tiene nada que ver contigo, no te preocupes. Fran, no obstante, estaba en un grave aprieto. Al llegar a la casa aparcó el coche y dudó unos segundos antes de salir, temeroso de lo que iba a suceder. Luego bajó a Chrissy y entraron. Xavier estaba en el recibidor, esperándolos con el gesto de enfado. Chrissy, sube a tu habitación. Hablaré contigo más tarde. Fran, ven a mi estudio. Chrissy dudó un momento, pero Fran le puso la mano sobre el hombro y le dio un ligero apretón. No te preocupes, sube un rato mientras yo hablo con tu padre. La niña se encaminó finalmente hacia la escalera seguida de su hermano y Fran siguió a Xavier hacia el estudio. Xavier, puedo explicar lo sucedido, lo dudo. Sin mi consentimiento, llevaste a mi hija a montar a caballo, aun siendo algo que yo explícitamente había prohibido. En realidad, tú dijiste que no a un programa para niños descapacitados, alegando que a Chrissy no le beneficiaba. Pero esto era distinto. Dije que no, Fran, y tú deliberadamente me has retado. ¿Planearon esto entre Chrissy y tú? No, no es así como ocurrió. Luis es amiga mía y un día fui a verla. Me contó que Chrissy solía montar allí y me invitó a que llevara a la niña para que visitara al pony para ver si reaccionaba de algún modo. No solo reaccionó, sino que nos pidió si podía montar. Yo le dije que tenía que preguntártelo a ti. Y no lo hiciste, así que no deberías haberselo permitido. Me instó a prometerle que no te lo contaría hasta que no lo montara muy bien. Quería darte una sorpresa. Íbamos a contártelo hoy si conseguía saltar un pequeño obstáculo. ¿Y si se hubiera caído? ¿Y si se hubiera hecho daño? Cielos, Fran. ¿No entiendes que ha pasado por demasiadas cosas últimamente? Ni siquiera sabemos si lo que tiene es un pinzamiento en la columna o un coágulo en el cerebro. El ejercicio podría haberla matado. Pero tú mismo me dijiste que no había ningún motivo físico para su estado, que sencillamente estaba encerrada en sí misma y que no podías encontrar las llaves de acceso a ella. Pues bien, yo la he encontrado. Quería decírtelo, Xavier, pero la niña insistía en sorprenderte. Y lo ha hecho. El problema es que tú también. Pensé que podía confiar en ti. Creí que teníamos una relación basada en la honestidad, pero me has traicionado. Pues lo siento, pero prefiero haberte traicionado a ti que a tu hija. ¿Qué se supone que debería haber hecho? Ella estaba feliz, Xavier. Se reía carcajada, se disfrutaba. Su comportamiento cada vez era mejor. Tú mismo decías que parecía otra. Lo siento, pero no quería hacer nada que pudiera perturbar eso o que pudiera obstaculizar el proceso que estaba haciendo. Le había dado mi palabra de que no te lo diría y pretendía cumplirlo. Me parecía importante para Chrissy. ¿No deberías haber prometido algo así y haber tirado a la basura la llave? Lo hice por ti tanto como por ella. Quería librarte de tus preocupaciones y de esa culpabilidad que plaga tu conciencia desde el accidente. Quería que pudieras ser feliz contigo. ¿Sí? Si esa era tu elección, esperaba que lo fuera. Parecías feliz conmigo, al menos en la cama. Él soltó una carcajada seca y desagradable y la miró con desprecio. Pero no era más que sexo, Fran. ¿Y tú pensaste que teníamos algún futuro juntos? ¡Qué equivocada estabas! Yo no te quiero en mi vida, Fran. No puedo confiar en ti. Sin confianza no hay nada. Xavier, tú me dijiste que usara mi buen juicio con los niños. Me diste cierta responsabilidad, pues no hice nada que tú no hubieras hecho bajo las mismas circunstancias. Chrissy estaba montando el mismo poni que solía montar en el mismo sitio. Antes era admisible y ahora es sancionable. ¿Por qué? Era diferente. Sara fue la que se empeñó en ello. A mí nunca me gustó la idea, pero llegaste a pensar en comprarle un poni. ¿Sara lo pensó? ¿No yo? Dije que no quería que montara igual que te lo dije a ti. Tú no me dijiste específicamente que no querías que montara, solo que lo habías intentado con un grupo especial y que a Chrissy no le gustaba. Xavier, Louise está acostumbrada a trabajar con niños como ella. Nunca ocurrió ningún peligro, jamás habría hecho nada que la pudiera dañar. La voz se le quebró y se dio la vuelta para ocultar el rostro. No iba a llorar, no podía hacerlo, tenía que luchar por Chrissy y no estaba dispuesta a permitir que sus palabras la afectaran. Eso no era más que sexo. La frase resonó en su memoria. Pues yo creo que sí hiciste algo que podía haberla dañado sin decírmelo. Además, estás tratando de culpar a Chrissy por tu error y finges que te manipuló cuando todo esto lo has hecho por interés. Me querías a mí, a los niños, la casa. Pensaste que si Chrissy se ponía mejor podrías tenerlo todo. Fran se sintió incapaz de contestar porque de algún modo tenía razón, aunque no con el significado que él le daba. Claro que en parte lo había hecho por sí misma, pero pensando en el beneficio de todos. No obstante, su error iba a pesar mucho y no sabía hasta qué punto podía afectar a Chrissy. Fran, quiero que te vayas. Tienes 10 minutos para hacer las maletas y largarte. No quiero volver a verte en mi vida. No, papá. Los dos se volvieron. Miraron atónitos a Chrissy, que estaba de pie en la puerta con el rostro cubierto de lágrimas. No quiero que la eches. Todo ha sido culpa mía. Siempre fue culpa mía. Por mí murió mamá. No quiero que Fran se tenga que ir. Tranquila, Chrissy. Dejo Javier atravesando la habitación y sujetándola antes de que se cayera. La tomó en brazos y la llevó hasta el sofá. Es culpa mía. No, no lo es. En todo caso, yo debería haber estado más atento. Pero yo no te lo habría querido contar. Y ahora Fran se va a tener que ir por mi testarudez. Igual que le ocurrió a mamá. ¿Qué quieres decir, Chrissy? ¿Qué tiene que ver todo esto con tu madre? En ese momento, Nick apareció por la puerta y Fran lo abrazó. Todos escucharon atentos lo que Chrissy tenía que contar. Nick y yo estábamos peleándonos en el coche. Y mamá nos advirtió de que, si no parábamos, íbamos a tener un accidente. Justo en ese momento nos chocamos contra un coche que se vino hacia nosotros. Pero fue por culpa del conductor que acababa de sufrir un ataque al corazón muriendo al volante. Y había perdido el control de su coche, Chrissy. No fue culpa de nadie y menos tuya. La niña lo miró desconcertada. Yo no sabía que el conductor había muerto antes del choque. Nadie me lo dijo. De repente, se echó a llorar desconsoladamente. Nick miró asustado a su hermana. Chrissy, ¿está bien? Preguntó y Fran lo abrazó. Sí, está bien. Creo que finalmente ha dejado salir lo que la estaba enfermando. Ha empezado a hablar y ese es un buen comienzo, ¿no crees? Él la sintió y la miró. ¿Te vas a ir? Preguntó el niño. Me temo que sí. Los ojos de Nick se llenaron de lágrimas. Corrió escaleras arriba, se metió en su cuarto y dio un portazo. Ella cerró los párpados y dejó que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas. Solo sexo. Eso había sido lo único que había habido entre ellos, según Xavier. Era cierto que nunca le había dicho que la quisiera. Sí le había dado a entender que ella era importante para él, al menos en lo que se refería a compartir responsabilidades. Confiaba en ella, pero su confianza se había roto. Fran se limpió las lágrimas y subió a su apartamento, donde hizo las maletas. Algunas de sus cosas todavía estaban en el maletero del coche o en las cajas apiladas al fondo del armario. La sacó y las puso junto a la cama. Qué pocas posesiones tenía en la vida a sus 27 años. Ni siquiera un lugar a donde ir. Se alegraba de no haber podido comprar el cuadro. Carecía incluso de una pared en la que colgarlo. Sonaron unos golpes en la puerta y Fran se volvió. Xavier estaba allí de pie, con el rostro lleno de lágrimas. «Crisi quiere que te quedes». «¿Está bien?» Creo que sí. Fue el accidente lo que le provocó un estado de negación. Nadie le contó lo que realmente había ocurrido, pero era importante, pues cada vez que se trataba el tema se ponía tremendamente nerviosa. La he dejado en mi estudio mirando los recortes de prensa. Le he dicho que hablaría contigo, que te pediría que te quedaras. «¿Tú quieres que me quede?» No sé lo que quiero. Lo único que sé es que no puedo confiar en ti y eso es algo que no puedo soportar. «En tal caso no me puedo quedar. No puedo hacer mi trabajo si no confías en mí». Pero Chrissy dice que no volverá a hablar si no te quedas. Dice que el motivo por el que decidió no moverse y no hablar después del accidente fue el no querer volver a cometer un error tan grave como el que le costó la vida a su madre. «Si tú te vas, se sentirá responsable de nuevo y se dejará ir otra vez». Fran cerró los ojos. No podía quedarse en aquella situación, pero tampoco tenía valor moral para irse. «De acuerdo, me quedaré unos días hasta que ella esté mejor, quizá hasta Navidad». «Esos son solo dos semanas». Ella lo miró a los ojos. «Javier, no puedo, no puedo quedarme en estas circunstancias. Yo no quería que las cosas ocurrieran así. No te puedes imaginar hasta qué punto odiaba tener que guardar un secreto de este modo». «Basta». «Ya es muy tarde. Deberías haberte lo pensado antes. ¿Qué debo decirle a Chrissy entonces? ¿Te quedarás?» «Por ella». «No por ti». «Por supuesto que no por mí. No por nosotros. No hay nada entre tú y yo». Fran se preguntó si realmente podría hacerlo. Si sería suficiente fuerte como para quedarse. La respuesta era que tenía que hacerlo porque no podía condenar a la niña a permanecer en silencio el resto de su vida. «De acuerdo». «Dile que me quedaré un tiempo, pero ¿cómo te vas a fiar de mí para que los cuide?» «No tengo otra elección». La puerta se cerró y Fran se sentó al borde de la cama. Miró a través de la ventana. Ni siquiera podía escapar de allí para ahogar su dolor en la distancia. Tenía que quedarse atrapada en aquella casa, fingiendo que todo iba bien. Por los niños. ¿Qué era su felicidad comparada con la vida de una niña? Fran trató de concentrarse en las patatas asadas con queso que estaba cocinando, pero al tratar de meter la bandeja al horno, ésta cayó con gran estruendo, esparciendo las patatas y la salsa. Desquiciada y dolida, corrió fuera de la casa en dirección al jardín y se sentó bajo un árbol donde lloró desconsoladamente. Xavier llegó a la cocina y se encontró con la devastadora escena. Los perros estaban muy ocupados comiéndose los restos de lo que parecía patatas crudas. No había señales de Fran, pero la puerta trasera estaba abierta y se asomó al jardín, donde escuchó su llanto. El sonido lo retorció de dolor, pero también endureció su corazón. Aquello era culpa de ella y nada más. Sin confianza, no había nada. Volvió a la cocina, recogió la bandeja y la metió en el lavaplatos. Luego limpió los restos de comida y echó a los perros al jardín. Tenía que preparar algo para los niños. Abrió el frigorífico y entonces oyó que Fran subía las escaleras. No pudo concentrarse en lo que veía, pues solo se le aparecía el rostro de Fran lleno de lágrimas. Maldición. Encargaré una pizza. Se dirigió hacia el teléfono y la pidió un problema menos. Nada podrá solucionar los demás, pensó con desesperación. Por un lado, se sentía razonable, esa sensación de alivio por lo de Chrissy, pero se arrepentía de no haber intentado hablar con ella de lo sucedido del accidente. Luego estaba lo de Fran. Realmente no quería pensar sobre ello, le dolía demasiado y no se sentía capaz de enfrentarse a su decepción. Lo había traicionado y eso era lo único que le importaba. Fran decía que había preferido traicionarlo a él que a su hija. No obstante, debería haberselo dicho, pero ¿qué habría hecho él si se lo hubiera dicho? ¿Habría impedido que siguiera montando? Probablemente. Entonces nunca habría descubierto los beneficios que podía tener para la niña. Chrissy había confiado en ella. Él también. Maldijo en francés y se dio la vuelta. Se sorprendió al ver a Chrissy ante él, sentada en su silla de ruedas. ¿Dónde está Fran? En su habitación. ¿De verdad se va a quedar? Eso creo. He pedido una pizza. Quiero hablar con ella. Subiré a verla. Se dirigió a la silla mecánica. Se sentó y Xavier vio cómo se elevaba, alejándose de él. Capítulo 11 Fran. Esta sacó la cabeza del armario y se encaminó a la puerta que comunicaba con las habitaciones con la intención de abrirla. Al hacerlo, se encontró a Chrissy en la silla de ruedas, con el rostro lleno de lágrimas. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. Pasa. Fran la llevó hasta el salón y se sentó a su lado tomándole las manos. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Realmente te vas a quedar? Papá me ha dicho que sí. Me quedaré durante un tiempo. Chrissy pareció alarmada. ¿Solo un tiempo? ¿Y qué pasa con lo que hay entre mi padre y tú? ¿Qué quieres decir? Seguiremos como hasta ahora. Yo soy su empleada. Pero yo pensé... Últimamente parecían estar muy unidos, como si hubiera algo más entre ustedes. ¿Y ellos qué creían estar ocultándolo bien? No hay nada, Chrissy. ¿Qué quería decir él entonces cuando se refería al sexo? No iba a poder salir triunfante de aquella situación. Chrissy, no te preocupes de todo eso. No, nada va a cambiar. ¿Tú lo amas? Fran tragó saliva. Sí, lo amo. Pero él no me ama a mí. Lo sé. Ahora te odia y es todo por mi culpa. Traté de explicarle que todo había sido por mi causa, pero no quiere hacerme caso. Le dije que tú querías que se lo contáramos. Rompió a llorar desconsoladamente y Fran se apresuró a abrazarla. Chrissy, escucha, no ha sido culpa tuya. No, nada de esto es culpa tuya. Yo debería haberse lo dicho a tu padre. Yo soy la adulta, tú no. Si nuestra relación no es lo suficientemente fuerte como para aguantar algo así, entonces tiene que terminar. Así que no importa realmente. Nada importa tanto como que tú te pongas bien. y ahora por favor deja de llorar o vas a conseguir que las dos lloremos a la vez. Chrissy se rió y se incorporó mientras se quitaba las lágrimas de las mejillas. Fran le dio un pañuelo y tomó otro para sí. se sonaron la nariz al mismo tiempo. Se acabó lo de llorar, dijo Fran. Es hora de cenar y necesito cocinar algo rápido. He tirado las patatas al suelo. Los perros se la comieron. Papá ha pedido una pizza. Bueno, eso está bien. A todos les gusta la pizza. Ahora, mejor será que vayas con tu padre. Yo bajaré después. ¿Cómo está Nick? No lo sé. He intentado hablar con él pero me ha dicho que me fuera. Chrissy bajó las escaleras y Fran se dirigió hacia la habitación de Nick. Llamó a la puerta. ¡Vete de aquí! Nick, soy Fran. Déjame entrar. El niño abrió y corrió a lanzarse a la cama ocultando el rostro. Ella se sentó a su lado. Nick, tranquilízate. Yo no me voy a ningún sitio. Él levantó la cabeza y la miró. ¿No? ¿No? El pequeño se incorporó y su rostro pareció iluminado por la esperanza y entorbiado por la confianza. confusión. Tranquilo, le dijo a ella y lo abrazó amorosamente. Él se dejó mimar un momento pero pronto recobró la compostura como si se sintiera demasiado mayor para dejarse abrazar así. ¿Qué hay para cenar? Tu padre ha pedido pizza. ¿Y te vienes abajo con nosotros? Fran habría preferido no hacerlo pero no tuvo valor para negarse. De acuerdo. Por suerte, Xavier se había propuesto actuar como si nada sucediera y durante toda la comida mantuvo una compostura envidiable. No obstante, la atmósfera se sentía fría y tensa y Fran pensó que era absurdo que hubieran estropeado lo que podía ser una bonita celebración por lo sucedido con Chrissy. Xavier debió de pensar lo mismo pues, en un momento dado, alzó un vaso de agua y propuso un brindis por la niña. Bienvenida de nuevo, Chrissy. Pero la reacción del adolescente fue romper a llorar, darse media vuelta con la silla y salir de la cocina. Fran se levantó instintivamente dispuesta a seguirla pero la mirada hiriente de Xavier fue suficiente para que volviera a sentarse y dejara que fuera él quien la siguiera. Fran se preguntó cómo iba a ser capaz de sobrellevar las próximas dos semanas con dignidad. A la mañana siguiente al llegar a la clínica, Xavier se encaminó directamente hacia Sue. Retén a mi primer paciente y dile a Fran que se pase a verme en cuanto llegue. Agarró su cuaderno y se metió en la consulta sin decir más, dejando a Sue completamente boquiabierta. Después hizo unas llamadas y nada más colgar llamaron a la puerta. Era Fran y él la hizo pasar. ¿Querías verme? Sí. Quería establecer las pautas de nuestra relación en la casa. Será más fácil que no comamos todos juntos. Por supuesto, podrás compartir nuestra comida pero tendrás que llevártela a tu apartamento. Yo me encargaré de sus desayunos y tú prepárales la comida para el colegio. Tú te ocuparás de ellos cuando yo ya me haya ido a trabajar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo más? No. Seguiré con mi trabajo. Ella se dio media vuelta y se marchó. Xavier cerró los ojos y se tomó unos minutos para recomponerse antes de llamar a su primer paciente. Realmente fue mucho más fácil de aquel modo. No veía a Xavier nada más de posada en el trabajo y se evitaban mutuamente en casa. Chris se iba progresando pasos agitados. Después de un par de días había empezado a hablar en el colegio y a partir de ahí no había podido parar. Se pasaba el día colgada del teléfono charlando con sus amigas. Todavía usaba la silla de ruedas pero sus piernas cada vez estaban más fuertes. No volvió a montar por supuesto y nadie se atrevió a sacar el tema. La Navidad cada vez estaba más cerca y Fran sabía que Xavier se iría a Francia con los niños. Ella por su parte había decidido irse a ver a sus padres en Devon durante unos días. Al principio la idea no le había parecido muy sugerente pero según iban pasando las semanas empezaba a sentir una tremenda impaciencia por volver a estar con los suyos. Por fin el día llegó. Antes de montarse en el coche les entregó a Chris y a Nick los regalos que les había comprado. Ojalá pudieras venirte con nosotros a Francia le dijo Chris y con profunda tristeza. Estarán tan ocupados que ni siquiera notarán mi ausencia. Sean buenos y no vuelvan locos a sus abuelos. Cuídense. Los besó y alzó la vista. Xavier estaba en la puerta durante unos segundos. Sus miradas se cruzaron. Luego ella se dio la vuelta, se metió en el coche y se alejó de allí. Al fin en casa pensó Javier al llegar a la hermosa mansión que había pertenecido a la familia durante generaciones. Su madre, una elegante mujer con un aspecto luminoso y juvenil, a pesar de sus 60 años salió a recibirlos. Hizo grandes fiestas por los asombrosos avances de Chrissy, llorando y riéndose a carcajadas y abrazó a Nick informándolo de que había unos pequeños cachorros en la parte de atrás. Después de mandar a los niños a verlos, se quedó con su hijo y lo abrazó amorosamente. ¿Qué te sucede, Javier? ¿Tienes muy mal aspecto? Nada, mamá. Solo estoy cansado. Es una larga historia, ya te la contaré más tarde. ¡Javier! Se escapó de los brazos de su madre y abrazó a su padre que estaba detrás de ella. Tienes buen aspecto. Le dijo a este, pues es bastante más de lo que se puede decir de ti. ¿Qué te sucede? Nada, por favor, déjenlo. Vamos adentro y nos cuentas la historia con una copa de vino delante. Javier narró a grandes rasgos lo acontecido con Fran y su engaño. ¿Eran amantes? No creo que eso sea relevante, mamá. De modo que la respuesta es sí. ¿Era la primera vez en estos dos años? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué estás sufriendo? Si era la primera, ¿eso lo justifica? Mamá, mi vida privada no es asunto tuyo y nunca lo ha sido. No, pero tu felicidad y la de los niños lo es. ¿Ibas a casarte con ella? No, claro que no. No era más que un lío y ella lo sabía. No puedo comprometerme con nadie, los niños me necesitan. Ah, excusas, dijo su padre. Los niños parecen más felices que nunca y necesitan una madre. Además, según lo que has contado ha sido por esa tal Fran que Cris ha empezado a hablar y a andar otra vez, pero traicionó mi confianza. Ah, hizo lo mismo que tú habrías hecho en sus circunstancias. ¿Qué rayos te pasa, Xavier? ¿Acaso estás celoso porque fue ella y no tú la que consiguió el milagro? Él los miró atónito. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué has sacado las cosas de Quisio? Esa mujer tuvo que elegir entre traicionarte a ti o a tu hija. Creo que eligió bien, dijo su madre repitiendo las mismas palabras de Fran. Eso era lo que había de sufrir teniendo una madre psicóloga y un padre cirujano. Puro y duro sentido común. No creo que sea asunto suyo decirme cómo debo llevar mi vida. Ahora, si me disculpan, voy a buscar a los niños y a bajar el equipaje. Los niños están bien, haz el favor de sentarse y dejar de estar a la defensiva. Tómate otra copa y relájate. Su padre se encargó de rellenarle la copa. Xavier no pudo por menos que obedecer y bajar sus defensas. Lo siento, me siento muy mal y no quiero hablar de esto ahora. De acuerdo, hablaremos de otra cosa. ¿Quieres algo de comer o prefieres esperar a la cena? Echaba de menos a Fran. Era ridículo, pero sentía su ausencia como una terrible pérdida. Se sentía como un necio y totalmente impotente. Allí estaba en Francia, a kilómetros de distancia, cuando habría deseado poder estar resolviendo aquellos problemas con ella. Si es que era posible resolverlos. En cualquier caso, ella estaba con su familia en Devon y no volvería hasta pasados unos días. Durante un tiempo, la casa de sus padres se llenó de alegría. Su hermano llegó con sus tres niños y un primo suyo también fue a visitarlos. Todo el mundo parecía estar disfrutando menos él. Se sentía estúpido, pues debería haber estado celebrando la recuperación de Chrissy, pero en lugar de eso no dejaba de pensar en Fran. El viernes por la mañana recibió una llamada de Stuart, otro de los médicos de la clínica, contándole que su suplente estaba enfermo y preguntando si debía llamar a otro. No hace falta. Ocuparé su puesto hasta que se recupere. Los niños pueden quedarse aquí, trabajaré durante el fin de semana y el martes regresaré. Así podría ver a Fran. Condujo hasta Calais y desde allí agarró el tren Eurostar y logró llegar a casa a tiempo para la siguiente consulta. Stuart se alegró de verlo y por muchos motivos. Xavier también se alegró de estar de vuelta y lejos de aquella alegría empalagosa de la casa de sus padres. Después de atender a su último paciente se marchó a casa, donde encontró un mensaje indicándole que ya podía ir a recoger la pintura que había comprado. Era el cuadro que Fran adoraba. Los llamó para anunciar que iría por él. Tras encargarlo en el coche se planteó si irse al pub a comer algo o si volver a casa. Decidió que la segunda opción era la mejor y puso rumbo a su hogar. Pero al llegar se detuvo de golpe, sorprendido al ver el coche de Fran aparcado delante de la puerta con el maletero abierto. Se acercó hasta ella y se bajó. Hola Fran. No sabía que volverías tan pronto. He venido a recoger mis cosas. ¿Te marchas? Creo que es lo mejor. ¿Y tú no? Él negó con la cabeza. No Fran, por favor no te vayas. Creo que fui un necio reaccionando como lo hice. Yo habría hecho lo mismo en tus circunstancias. Solo actuaste en beneficio de Chris y funcionó. Si me lo hubieras contado yo te lo habría impedido y habría cometido un grave error. Fran cerró la maleta del coche y se quedó allí de pie tratando de controlar sus emociones. Xavier ¿qué es exactamente lo que me estás queriendo decir? Trato de pedirte perdón y de decirte que quiero que te quedes con nosotros. Te estoy diciendo que te quiero y que no me había dado cuenta de hasta qué punto era así. Estaba tan concentrado en mis problemas que no era capaz de ver cuánto significabas para mí. Eres mi roca, mi ancla. Significas demasiado para mí. Te necesito. Todos en esta casa te necesitamos. Fran, quiero que te cases conmigo. Que te quedes conmigo para siempre. Necesito recuperar mi vida. Quiero que tengamos niños y que seas parte de mi futuro. Ella cerró los ojos y una lágrima descendió por su mejilla. Pensé que te había perdido. Que había destruido todo lo que teníamos. No, fui yo quien lo estropeó, Fran. Lo siento. No lo sientas. Solo abrázame. La tomó en sus brazos amorosamente y ella puso la cabeza sobre su pecho. Momentos después lo miró. Vine pensando que no estarías aquí. Quería aprovechar para marcharme sin decir adiós. ¿Y los niños? Están en Francia con mis padres. Mi suplente sí ha puesto enfermo y he tenido que regresar. Bueno, no ha sido una obligación pero sí una buena excusa. Quería verte. Sabía que regresabas mañana y quería hablar contigo. Se acordó de algo y la soltó. Se encaminó hacia su coche. Tengo una cosa para ti. Iba a ser tu regalo de Navidad pero ahora va a pasar a ser tu regalo de Buda. Abrió el maletero y sacó el cuadro. ¿Es? ¿Sí? Fui a comprarlo el día siguiente y me dijeron que alguien se me había adelantado. Me sentí tan decepcionada. Pasó los dedos cuidadosamente sobre el papel marrón que lo envolvía. Lo siento, debería haberte lo dicho pero quería que fuera una sorpresa. ¿Dónde vamos a colgarlo? Me da igual. Es un cuadro tan hermoso que en cualquier lugar irá bien. ¿Has dicho que de verdad se trataba de un regalo de bodas? ¿Sí? ¿Quieres casarte conmigo? Oh, Xavier se lanzó a sus brazos emocionada. ¿Asumo que eso es un sí? Claro que es un sí. Xavier regresó a casa de sus padres el martes por la tarde y los niños salieron a recibirlo. Fran se quedó en el coche consumida por su nerviosismo. Una cosa era ser una niñera bien recibida y otra pasar a tomar el puesto de una madre. Xavier les dijo algo a los pequeños y ambos se encaminaron a toda prisa hacia ella. Fran salió del coche y los abrazó. Te he echado mucho de menos, dijo Chrissy. Y yo también, añadió Nick. Hay unos cachorros. ¿De verdad? Quiero verlos. He estado montando a caballo, dijo Chrissy. Es uno de los caballos de carrera de mi tío Christian. Ha sido fantástico, dice que lo hago muy bien. ¿El caballo ha dicho eso? Bromeó Xavier y todos se rieron. Fran alzó la vista y vio a una pareja mayor a la entrada de la casa. Se apartó de los niños y se encaminó hacia ellos con Xavier. Mamá, papá, esta es Fran. Nos vamos a casar, añadió mirándola directamente a los ojos. Ella sintió que se iba a estallar de alegría. Bienvenida a nuestra familia, dijo el padre besándola en la mejilla. La madre la abrazó y todos juntos pasaron a la cocina donde descorcharon una botella de champán. En mitad de aquella alegría, Xavier se volvió hacia Fran. Te quiero. Ella no pudo contener las lágrimas y tuvo que buscar un pañuelo en el bolsillo. Algo se le galló al sacarlo y Xavier lo recogió. ¿Qué es esto? Nada, dijo ella rompiendo la tarjeta de Josh Nicholson. Ya no lo necesito, solo te necesito a ti. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte al canal, dejar un comentario y darle me gusta a esta hermosa novela. Hasta pronto. la abrazó Silver line